Venga, vamos, ya está. A ver, chicos, en serio. Los putos ganadores. Entiendo que vamos a ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Una polla vamos a ganar. Sí, se puede, confía. A ver, ¿qué vais a pillar? La polla del año 4, vamos a ver. Vaidh, Sage, eh… Eh… ¿Gref, tú normalmente qué juegues? Buah, yo es que no juego nada, amigo mío, entonces… ¿Pero qué es lo último que has jugado? Pues lo último que he jugado, ahora que yo recuerde, fue una reina con la que quedé 1,19. Ah… Guapísimo, la verdad. Buen KD, eh. Vale, ya me he cojo homen. ¿Tú sabes usar eso imantado? Cabrón, main homen desde la beta. O sea, te tienes que picar con lo que más te sientas cómodo, ya está. Con lo que te sientas cómodo. Es que no me gusta ningún personaje, eh. Eso es tan asco. Lo damos mal, eh. No, pues pillo reina. Sí, reina va bien. Venga, va, va. Y rebón, fóenex. Sí, un fóenex, sí, está bien. Va. Y rebón con fénix, ¿no? Bueno, sí, perdemos que nadie se enfade, eh. No, hombre… Oye, pero… Una pregunta… El equipo, no faltará el respeto, salvo si es imantado. Las calls que la damos en español o en inglés. ¿Cómo queréis darlas? En inglés, en inglés. Yo les diría… Como te nazcan, imantado. ¿Las calls? ¿Las calls? ¿Las calls? Pues avisar por donde va, en plan… Las llamadas. Ah, sí, tú dilo, no te voy a entender. Las calls… Tú no me entiendes ni en español, ¿no? No, exacto. Tú dime, estoy en medio y yo te voy a ignorar, porque no sé dónde es. Sí, intentad si decís un lugar que sea como muy obvio, ¿no? Estoy… Eso lo teníamos. Vamos a marcarlo en el mapa, eh. Vale. Eso. Mira, nivel 500, tío. Nivel 500, mira eso. ¿Quién, quién, quién? ¿Qué es? La cara seca de la arena. La cara seca de la arena. Y misandy 248, cuídalo. Cuídame. Es pro player, o sea, ya está, no te raies. Misandy 248, eh. Está en un club de esports. Qué locura. ¿Por qué te crees que está en un club de esports? De esports. Venimos aquí a los palicentos. A ver, yo me pongo serio y me lo bajo a todo, eh. Lo digo. Eso, hoy te necesito así, fanfarrona, imantado. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a ello. Vamos, vamos, vamos. Que pillamos una flash, ¿no? Que estamos atacando. A ver, entramos… Vale, yo humeo lámpara… Y ventana. Empezamos mal. Lindo en que misandy… Tapa del mapa. Ya, pero, o sea… ¿Esto? ¿Y esto? ¿Vale? O no, no. Y esto y entramos. Humea, humea. Venga, esa vale, que esto… Esto está fácil. El equipo de Casemiro, es verdad. Sí, sí, Casemiro. Muy original. La mega pelada del año. Ya verás. La mega reventada del año. La mega reventada del año 3, tío. Vamos allá, chicos. De aquí se le unesla. Vamos. Entonces, yo tengo que ir primero, ¿no? Venga, ahí. Abre camino, Grefg. Vale, tiro ahí. Vale, Murito. Tía, cuidado. ¿Tenés cuidado con la granada? Y unas piñas, tú. Hostia, pero… ¿Y este Astra? No, ¿ya ha muerto? Oye, y esas piñas… Yo aquí no entro ni loco, lo siento. Me ha dado miedo entrar ahí, eh. Dios, ¿y el Astra quién es? Oye, Bijin con la granada perfecta. ¡Ah! ¿Qué es la de Kaze? Qué locura. Esa va tres hardeándola, eh. Vale, este… Cuidado, ahí. Está en la puerta, eh. Se te pegan, se te pegan. Han pasado, eh. ¿Muerta? Mierda, me han matado. Qué bueno que eres. Grande imantado. Muy bien. ¿Otro más? Estoy yo, estoy yo. Y ahora volvemos, ¿no? Buenísima. Ha matado a la pro, ha matado a la pro, eh. Cuidado que hay más, eh. ¡Adiós! Casi matan tú. ¡Qué buena! Túnel, 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 túnel. ¿Por qué no muere, tío? ¡Ojo, qué buena Grefg! Madre mía, Grefg la que mete, tú. Madre mía, va cachondo. Vale, vamos más de uno, eh. Es dos contra uno. Madre mía, Grefg. Mira, tú lo que llevo en los seis porque me lo compré, ¿no? Porque es el único Aisland que había. Hostia, parece un Aisland. Madre mía. Ahora, si el Akingling sería increíble. Que me robaran así. Venga, chicos, vamos. No, no. He detenido bastante con Gerardo estos días. Qué grande, coño. El poder del Aisland aquí carreando, ¿no? Cada vez que maten con los Aisland, chicos, esto va a ser increíble. Qué culpa tengo yo de hacer un eventillo. Rebón, cero kills. A ver si nos ponemos la pila, ¿eh? Un eventillo sin importancia, ¿no? Es la primera ronda. ¿Quieres relajarte? Un trozo de chopet mugriento. Venga, va, 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 va. Vamos a ello. Inventado, te falta pasión, ¿eh? No, no. Yo pasión la tengo. En las venas. Uno a la izquierda. Puedo tirar flash y entro, ¿eh? Cuidado con las piñas, cuido con las piñas. Vamos, nos la pela. Hay uno en la caja, hay uno en la caja. Tanto, eh, me la juego. Te cubro, te cubro. Cubrime, cubrime, cubrime. Te cubro, te cubro. Estoy loco, estoy loco. No cruce. Cuidado, cuidado. Perdón. Adiós, Remo. Soy inmortal aquí, no me mata nadie. Cuidado con la pistola, que hace el tiro hibri. Cuidado que se hace, eh, que te meten un tiro con eso. Me mata. La que han pegado, tú. He matado a uno. Incluso a una. ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Corona! ¡Increíble! ¡Solos, vais volando! ¡Qué cojones! ¡Madre mía! Reboon cero kill. Increíble. ¿No tengo que hacer nada? Increíble. Dame una pipilla, porfa. Ni que abre. Vamos por B. Vamos por B. La pipilla. La pipilla que tienes. Por B, por B. Ah… Qué económico que eres. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Sí pobre. Hay mucha crisis. La de B no se la esperan, eh. Buah, perfecto. La de B es que esto es… No se la esperan. Puedes ganar dos en A no se esperan B. Super difícil. A y B y B es imposible. Es imposible. Hazme caso. Yo creo que va a piquear, eh. Yo creo que va a asomar, eh. No creo que no. Mucho ego, eh. Veo ya ahí. Hay que ir como si fuéramos los mejores, que ya tienen armas to' guapas. Brillantes. Han tirado… Uy, han tirado la espada ahí arriba, eh. Cuidao. Cuidao. Uy, uy, uy. Está ahí subida. Está subida, eh. No, está aquí detrás, madre mía. ¿Vale, puerta? ¡Ah, ah, ah, ah! Vamos, 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 para, vamos, para. ¿Pero que somos unos cagados o qué? Rotamos, rotamos, rotamos. Sí, somos cagados y mantados. No tengo caca rota. Pero joder, tío. Tengo el ando lleno de caca y mantado. No, está ahí acojonado. Es el ando lleno de mierda. Es el ando lleno de mierda. No es una mierda ahora mismo, mantado. Cuidao. Vale, hay uno en la… No veo, no veo, no veo. Hay uno ahí. No hay nadie, no hay nadie. Hay uno arriba. No hay nadie arriba. Plant a Xother, échale huevos. Le planto, planto, ¿eh? Te pongo humo, te pongo humo. Mira que puro, mira que puro. Plan, plan, plan. Luego el mapa, tío. ¡Ah, ah, ah! Me han matao. A Xother, no escuchamos. ¡Ah! 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 No, bueno. No, Beejin. Madre mía, Beejin, lo que no han hecho. Beejin se ha hecho a cuatro, ¿eh? ¿Eso qué es? Sí. Y red un cero kilo. Y vamos con Spectre, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Ahora se compra, ahora se compra. Le van a enterar ahora con mi Vandal. ahora se compra se compra y mandado que recomiendas phantom o vandal yo mira pues vandal en este mapa que en este mapa vandal muy bien manda el mejor menudo soplagaita eres que es lo que nos esperan ahora chicos no se lo esperan podemos hacer un fa que yo creo que es la psicología inversa todo el rato yo creo que yo me desconecte para la apuesta cosa en jucca vale cuidado cuidado ¿Han tirado algo raro? Uf, la ha tirado ahí, ¿eh? Vale, hay mucha gente en TP, ¿eh? Está por ahí, ¿eh? Reborn. Estoy mirando. ¡Vamos pa, vamos pa! Un poquito, chicos. ¡Pikeo! 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 Tío, Rebo. No mata a nadie, Rebo. Detrás del humo. ¡Maldado, tío! ¡Puedes dejar de morir, tío! ¡No, no, no! ¡Qué pasa aquí! ¡Un refrag, Dios mío! Tienes que venir conmigo, ¿eh? ¡Qué buena, D-Grupp! Púseme en la quema, tío, BG. Necesito las cantimplores. Ahora vuelvo. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Las cantimplores de Whisky. Eso es. Ahora vuelvo, tú. Vale. No quiero por la espalda, venga, ¿no? Lo tenéis fácil, ¿eh, chicos? Sí. Vale, tío. Está hechísimo. Ah, es que es de Kase, es de Kase. No sé cómo una muerto, tú. Ah, me lo hago, venga, va, me lo hago, me lo hago. Tú puedes, a Shoser. Detrás del humo, sí se ve. 50 subs, si te haces esta. Joder. Ya empezó. Ya empezó. Qué guapo, ¿no? La partida. ¡No! ¡Casi! ¡Casi, casi! Casi, 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 casi. Lo has hecho a propósito, ¿no? Casi, 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 casi. Casi, 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 casi. Ahora es la ronda, vale, tío. Claro, claro, claro. No quiere dejar sin dinero AuronPlay, tío. Tiene poco. Tiene poco dinero. Gracias por mirar en mi economía, gracias. Qué humilde. ¡Diego! Sé que este mes lo tiene muy bien, Auron, entonces… Ah, este mes flojito, ¿eh? Ahí remontamos un poquito. Suelta que mañana, chicos, tenemos un hashtag AD, que yo lo voy a hacer desde Málaga y no me va a tirar ni el ordenador. Pero bueno, vamos allá. Vale, ¿qué hacemos? ¿Un estándar? Voy a ruskear directamente. ¿Un estándar? Que voy a eco. ¿Un estándar? Cada vez que hagáis una palabra en inglés, traducidla porque no entiendo. ¿Estándar? No lo sé. No sabe nada, tío, de Valorant, de verdad. ¿Alguien me puede apoyar por la ronda conmigo? ¿Está bien ahí? Ah, qué duro. Es que buraco, este es bueno. No, eso sin querer, lo aprendí de Mixwell. Vale. Óscar Cañéz. Grefg, entra, por favor. No puedo entrar con el humo. Hay dos ahí, ¿eh? No se puede. Aquí hay mucha pipo, ¿eh? Yo con este humo no pienso entrar, jamás. Está difícil, está difícil. Bueno, chicos, me han dado un tiro en la cabeza a través del humo. Procedo a reportar a jugadores. No, no, reporta, reporta, que lo revisen. Mi Sandy, en primer lugar. El PC se lo tienen que mirar, ¿eh? Sí, tío. Si no, vamos rápido para B. No se lo esperan, ¿eh? Venga, vámonos, chávales, con este P. Vámonos, B-Ulti. ¿Vamos? Joder, han tirado todos los humos y todo. Nada, nada, no tira nada, no tira nada. Parece Macaul y Kulkin. Mira, 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 mira cómo cae aquí. Hola, hola, hola. En medio. ¡Tío! A la derecha, tú. A la derecha, ahí, Fagluna. Ahí, ahí. Se ha matado a Kaze, tío. Hombre, te lo has dejado tocadísimo, ¿eh? ¡Rebor, coño! Se lo hace, se lo hace, se lo hace. Quedan 30 segundos. Echaré polla, Rebor, tío. ¿Qué estás haciendo ahora? A la derecha, la he visto. No se lo espera, ¿vale? Hace un plante, pero no. El sonidito, Rebor. El Fadek. Y ahora ya te los cargas a todos. ¡Uh, muy counter, Static, eh! ¡Uy! Nah, le chupó. Le chuclo, ahí, el chuclo. Nah, le están chupando algo. ¡Ay, se! ¡Madre mía, qué hago! Lo están chupando. Menudo chupada. Arriba. ¡Aaah! ¡No! ¡Casi! ¡Joder! Es que así con habilidades… No, no oía nada, tú. Es que así con habilidades cualquiera, ¿no? Yo pensaba que estamos jugando solo tiros, pero si ya empezamos a utilizar habilidades voy a tirar alguna mía ahora. Estaría bien que tiraras a alguna. Tirar algún ojo de las que llevo porque pensaba que no. ¿Tienes algo? Tirarlo, Grefg, por favor. Vale, venga. Vamos a ir. Vale, vamos a hacer un estándar y cuando nos hagamos una kill vamos por esa zona. ¿Qué os parece? Es el problema, tío. A ver, imantado. ¿Qué es estándar? Explica, por favor. Uno por cada sitio buscando una kill sin entrar mucho, ¿sabes? Es que te va patrocinando la cabecita. Tranquilito, tranquilito, buscando una kill. Esperamos imantado, nos calmamos, ¿no? No, no. A hierro. Ah, vale, pero ¿a hierro dónde? ¡Muerte! No, pero a muerte no. A ver, a muerte no, pero a hierro, pero con todas, ¿sabes? Voy a concentrarme. No piqué a nadie, qué bien juega. Toqueto y en B, toqueto y en B. Mira, que sos hacer ahí en B a lo loco, ¿eh? Toqueto, toqueto, toqueto. Vale, me hago un fake TP. ¡Ay, ay, ay, cuidado! Tienen OP, ¿eh? Chavales, me voy a la E, me voy a apoyarme. Mierda, no puedo. No, en A, no, en A, no. No, no, está Bijin. Está Bijin en ventana, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha visto. A ver, entro yo aquí con una flash o algo. Ah, tiene OP. Aguanta un poco. Es que... Ha dispeculado una, vente. Tiene TP. Qué pesada. No puedo ir, me están vigilando. No, no, te miro, te miro, te miro. Te miro, te miro. Los miro y destruyo. Mira, mira, mira cómo miras. No hay nadie ahí para hacerle el... Se le ha esquivado, ¿eh? Oye, va, ha rebotado eso raro, ¿eh? Se le ha esquivado, ¿eh? No tengo el spike tampoco. No tengo el spike tampoco. La spike en A. Ya, hemos trolleado un poco, ¿eh? Ahora vamos a... Ahí está. Qué buenas cosas. Nada, va a ser imposible limpiar el spike, ¿eh? Ya. Quedan 30 segundos. Adiós. Hay dos fotos. Está rebot, ¿eh? Lo mismo ahí está solo. Aquí hay más, Moveni. Ahí está el otro. Nada, si solo quedas tú, Reborn. Me estás esperando. Eh, la faesta toca, ¿eh? La faesta toca. Viene Kaleina por detrás para hacerse... Buenas. O te haces la ronda o te haces... O le das el A. Esperad, le pueden matar, ¿eh? Adiós. Casi, ¿eh? Bueno, bien, bien. Se está calentando ya el viejo. Casi. ¿Sabéis cuál es el problema? Poco a poco. El problema es que en nuestro equipo no tenemos alguien que dirija, como en su equipo. No hay estrategia ninguna. Correcto, güey. Yo os dejo hablar. No, pero... En cada ronda, una persona diga una locura y la hacemos. Venga, vale. Dirígenos, por favor. Vale, vale. Pues mira, lo que vamos a hacer es... Empieza Rebo. ...estimantado. Umea esto, ¿vale? Vale. Y luego esto. Vale, mi amor. Vale. Auron, tú mete un muro así. ¿Vale? Qué rico, qué rico. Metes el muro así... ¿Dónde? ¿Dónde? Y los demás entramos como cosacos por aquí en medio, ¿vale? Yo entro del tirón, ¿eh? Del tirón. Vamos, chavales, vamos. A tope con la cope. No puede. Estoy dentro. Me chupan, me chupan. En el humo, en el humo. Me chupan. Vamos a plantar, plantar, plantar. ¡Muro, muro! ¡Muro! ¡Planto, planto, planto, planto! ¡Ah! ¡Me han reventado, tío! ¿Pero cómo lo han matado? Ah, morre. Está el muro abierto. ¡Hostia, el chupo! No. Han hecho el combo. ¡Ay! ¡Qué miedo! Ya está, ya está. Aparta de ahí, imantado. Espérate, que me coma la piña. Hostia, la que me ha metido, hermano La que no ha metido, chavales Este plan de remo Ha sido un poco ¿Qué propones, imantado? Lo que yo propongo, ¿ok? Es dos hookas Tres largas, ¿vale? Marca en el mapa Dos hookas, tres largas ¿Vale? Vamos a hacer eco Vale, yo larga Entonces yo humearé Y tenemos que entrar como auténticos a bandija de los eche Sin miedo Hay que hacer eco, hay que hacer eco Eh, la hooka, la hooka Nadie hace cazo, tío Voy a 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 día Yo entro aquí, eh, chicos Tres, dos, uno, estoy... Cuidado, ulti Me han tirado a mi, creo Y me ha matado a mí He matado a uno ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Qué te ha matado? ¡Te levanto, te levanto! No, tío, a través del humo me ha matado. Hay tres ahí, tú, hay tres ahí. Vámonos. Corre, corre, corre. Detrás del humo. Vámonos. Veo… …una cosa, ¿eh? Veo carencia. A hacer bazar, ¿no? Nos falta pasión, ¿eh? Calla, calla. Nos falta creérnoslo, ¿verdad? Nos falta… Bueno, bueno, bueno. Qué curiosidad, ¿no? Ya me la han vuelto a matar. Me la han vuelto a matar. Está arriba, ¿eh? Pasa rápido, no mires. Muro, muro. Murito, murito ahí en las cajas. ¿Mete un muro? Sí. Eso, desplanta. ¿Y meto esto? Eso. Grande. Te va uno, ¿eh? Te tiro, ¿eh? Cuidado en el muro, cuidado en el muro. Buenísima. Te curo, te curo. Eso es. Aguantad, tienes el perro, tienes todo, ¿eh? Hay alguien ahí, ¿eh? Lo he visto. No tengas miedo. Dale dentro del muro. Queda aguantando, poco a poco. Que vean que venir aquí dentro a sacaros, ¿no? ¡Eh, él ha visto uno, ha visto uno! Ahí está. A tu casa, tío. Es fake, es fake. Madre mía, la casa, tío. Madre mía, la caseína, tío. Te ha metido un ascendant. Madre mía. Me ha metido un inmortal, no ascendant. Lo que le han dado, tío. Voy a llamar a Miswell, ¿vale? Voy a llamar a Miswell, ¿vale? Le dejo la cuenta, aunque sea. Madre mía, la caseína. Bueno, ¿qué propones? ¿Axocero, Auron o... Yo iría a entrar, o sea, de matar a alguien aquí y matar a alguien aquí y luego ya decidimos. Vale. Esperamos, esperamos atrás, esperamos atrás. Venga, va. Vamos esperando. Intentamos sacar una kill, vale. Vamos a ir sacando kills. Poco a poco. A ver, van a pushear. Tienen ganas de morder. De morder. Ahora estarán muy confiadas. Claro, quieren comerlas. Lo que podemos hacer es un truening. Un truening. Pero, imantado, ¿te estás diciendo ya palabras en inglés? Se lo está inventando todo. Porque si no se habla en inglés. Hacerte el chulo, ¿no? Vamos a esperar a que pusheen y ya está. Es que, además, no pusheas nada, ¿eh? Van ganando 6-2. Sí, sí, sí pushean, sí pushean. Vale, vale. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí que entran. Silencio, silencio. Si fallamos esto, hacemos un porring. ¿Eso qué es? ¿Un porrito? No sé qué es. No sé qué es. ¿Ulti? ¿Ulti de Killjoy? ¿Nos quedamos al borde y en cuanto se termine entramos? A lo mejor han rotado ya, ¿eh? Vale. Están teniendo rumbas también. Vejimba, eso va a morir aquí, ¿eh? En breve. Tienen ganas de atacar, de morder. Tiene imantado cobarde, tío. Camina. Vente para acá. Vente para acá conmigo. Voy contigo, fantasma. Literal. No por faltar, ¿eh? ¿Limpio? Espérate, sí, sí. Pongo humo, pongo humeaje. ¿Eso? Humeaje. Vente, vente conmigo, zurra. Buenísima. Qué humeaje más bueno, tío. ¿Vale? ¿Queréis entrar en una? Toma. Ahí la tiene. Pues la Spike está aquí en B, ¿eh? Sí, pero ya, ¿eh? Bueno, no. Vamos para acá, vamos para acá. Está casa en el humo. ¿Dónde? 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 No la veo. Entramos, Tigreff. Entramos, Tigreff. ¡Esta de puta! Tío, qué buena es. ¿Tanto, eh? Es que es caseína, tío. Tío, es buenísima, ¿eh? Bueno, pone... Hay un montón de habilidades aquí. Voy para B, ¿eh? Sí, sí. Está plantada ya. Me han comido el fake, ¿eh? Te hacen TP. Ahí está. ¡Buenísima! Greff, buenísima. Ahí está, en hookah. Nos la hacemos, nos la hacemos. Aquí está. Te he pingueado, ¿eh? Está en hookah, se ha tirado. Greff, está para uno. No coméis más, ya está. ¡Ay, Dios mío, Greff! Me cago en todo. Ya está, ya está, ya está. Dos, dos. No lo hemos hecho. Aguanta, aguanta, aguanta. Vete, vete, asoce por el TP. Qué juego más complicado. Un enemigo. Muy bien, muy bien. ¡Buenísima! Buena, buena. Más skills que yo. Eh... A ver, ¿sabe qué pasa? Que no estoy haciendo spin clicker y entonces pone eso, no estoy matando a tanto. Un training. Un training con el culo directamente. Un training. Un training. Hacemos el powering. Hacemos el powering y vamos, ¿eh? Hacemos el powering y vamos. Hacemos el powering y vamos. Ahora falta consejo de Greff o consejo de Auro. Dirígenos. Dirige, dirige. Pues... Es el que mejor lo está haciendo, la verdad, así que... Ah, de Greff, dale. Correcto. ¡Apia! De Greff. Vamos tres por larga y dos por puka. O sea, por aquí, por debajo. Lo mismo que dije yo. Perfecto. Y los demás por medio. Voy contigo por larga, tío. Aquí hay uno, creo, ¿eh? Gracias, Ayman. Vete, vamos. Humeo. Humeo. Espérate, que meto humeaje. Buena. Hay uno aquí, ¿eh? Vamos. Tranquilo. Ya es que voy con el Sextre, tío. Soy pobre. Bueno, la que le han dado. Entrad, 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 entrad. ¿Vale? No se puede, creo, ¿eh? Sí, sí que se puede. Va a 30 de vida. Quiero mucho humo. No veo una mierda. Vale. Me he colado, me he colado. Dale uno fuera. ¿Cómo no sois? Espérate, curo imantado, si te asomas. Vente. Asómame, asómame. No va a reírse, mentira. No quiero hacer uno contra uno. Mira, mira esto, mira esto. Esto es poesía. ¿Qué está haciendo? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ha tomado por culo! Grande, coño. Eh, ¿qué pasó? ¿Quién ha dicho que iba a 30 a la fase? ¿Qué le quedaba a 30? No, era el rey. Ah, vale, vale, vale. ¿Alguien me tiró? Menos dinero que… No, yo soy muy pobre, eh. Eh, te compro, te compro. Te compro, coñito. Dale, caña. Eh, te compro, coñito. ¿Qué he hecho? ¿Ahora es Auron, por cierto? Creo que a las 4 de la tarde, ¿no? Muy temprano. ¡Uf! Madre mía, ¿a las 4? A ver, ¿puedo comprarle a alguien, eh? Sí, pues… Ahí me gustaría esto. Ahí estamos bien, vamos bien. Vale, chavales. Remontable, eh. Remontable, ablísimo. Vamos a Hello Kitty online, chicos. Todo el mundo listo. Vale, está una busteada, ¿vale? En medio, en medio… Del side. Cuidado, hay las piñas. Ref. Dime. Hay las piñas. Vale, están todos en A, eh. Vamos a hacer un poquito de pushing. Estás con Lope en Juca, tío. Aquí. Sacamos una kill y nos vamos, eh. Sencillito. No piquéis mucho, eh. Pasa tú primero que llevas vandal, que yo soy pobre. Ay, normal. Hostia, menudo muro, tío. Pártelo a navajazos. Vale, voy a hacer un poquito de ruido. Vamos por larga, vamos por… Vamos por… Vamos por larga y rotamos. Han pillado un portal ellos, eh. Sí, solo uno, solo uno. Sí, vamos por larga. Hasta hace 20. Vamos por larga y rotamos, sí, sí. ¿Qué se te ocurre, culón? Por aquí, por larga, ¿no es esto? Por aquí. Esto se llama un roting. No, no. Vuelve, vuelve, vuelve. Se ha borrado a nosotros, claro. ¿Onde vais, cabrones? No, no, espera. Que vuelvo, que vuelvo, gilipollas. Vuelviendo. Le pongo humo, le pongo humo. Otro enlamps, otro enlamps. Vale, una ahí. Ah, tío. Por la fucking operator, tío. Es espectacular. Buenísima. Muro y planto, muro y planto. Eso, 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 eso. Cuidado en la espalda, Grefg. No, vale. Está guilante. Está guilante, está guilante. ¿No has tomado mucho? No lo ha tirado, es un miego. Qué miedo. Qué me ha hecho esto, tío. Lo he visto, lo he visto. Eso, 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 eso. Buena. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Cuidado que tiene OP, eh. Sí. Qué buena, Grefg. Qué buena. Buena, buena, buena. ¡Cupadla, vamos! ¡Buena! Vamos, Bispa, cúrate, cúrate, Bispa, cúrate. En el muro, en el muro. ¿Te la has visto? ¿Era la de antes? La de antes, claro. La de antes, la de antes. Yo qué sé, pues hago así, mira. Va a guardar, va a guardar. Va a guardar un E2, sí. Correr, correr, TP. Hay que quitárselo. Ahí está. Vete, vete por el TP, culona. Vete, Auron, vete. Vete por el TP o donde sea. Ya no puede, no. Es que esto no se aguanta, tío. Cuidado delante, cuidado delante, que está ahí. Cuidado, eh. Ahí está, quédate ahí. Vale. Vale, los mejores, sí, los mejores. Oye, no está mal. A hacer mapa defensivo, cuidado, eh. No, no, estamos como muy bien, eh. Muy buena, tío. Alecí pobre. Todos los juegos que juego me parecen demasiado. Juego al Fortnite, demasiado. Juego a esto, demasiados colores. Juego al FIFA, me satura. Creo que ya estoy mayor, no entiendo. Difícil. Puede ser. La vejez. A Ramon eso le pasa de hace 20 años. Soy pobre, alguien me compra… No, no tengo dinero. ¿Tú qué problema tienes con el FC, Auron? Que cada vez te veo raguear por el canal de difusión de puto juego y tal… ¿Cuál? Con el FC 24, con el FIFA. Ahora con el FIFA soy muy malo, es mi único problema. El juego está bien, yo. Tened cuidado por aquí. Sí. Es que va a estar con la OP aquí, eh. Sí, va a estar con el Operator, eh. ¿La humeo? No, está aquí, está aquí. Está cubriendo larga. ¿No la comemos? Sí. Que alguien venga por larga o conmigo. Vente a avispa. Le humeo, le humeo, le humeo. Venga, entrar, entrar todo el mundo. Entro, 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 entro. Entra, vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos humeados en hookah, eh. Entro con flash. Fonix, no entra. Uy, 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 uy. No, no me bloquees. Ahí. Es que, chicos, yo no entiendo. No, 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 no. Es que nos han tirado piña. Ya. Estoy metido, eh. Estoy metido, estoy metido, estoy metido. Estoy metido. Estoy metido. Entra, planta, planta. Planta y pa' cluna. Te curo, te curo, te curo. Cúrame, cúrame, cúrame. ¡Planta, planta! ¡Planto, gilipollas! ¡Pero planta! ¡Que ya está plantando! Me ha trabado por marcar, Dios mío. Vale, va con Operator. Vale, no ha somarle. No ha somarle, no ha somarle. No ha somarle. A mí ni Sandy antes. No ha somado otra vez de lugo, eh. No ha somo mei. La somo yo, la somo yo con ego. ¡Planta, Auron, bro, planta! ¿Habéis plantao ya? Planta. Sí, está plantao. ¡Uh! Está plantao. ¡Axocer, no añadas más, coño! Tranquilo. Buenísima partida, eh. La plante, por Dios. Todo lo mejor. Plantala, plantala, planta ya, planta. Eso hace que es muy nervioso. Pero plantala, tío. Es un bebé. Yo, yo aquí voy a B. Va, yo también estoy en B. Eso, eso, eso. Bueno, si el capitán imantado lo decide. Eh, vale. Eh, A. Bueno, B, perdón. Decirme si hay alguien por ahí, humeo ventana y eso, ¿vale? Vale. Eso, eso. Déjamelo rápido. La mínima, pum, humeas, tranquilito y ya está. Oye, eh, dale al tabulador, Rebón. ¿Qué te parece? ¿Qué ocurre? Ah, te veo tercero, tío. ¿Y qué? Nada, nada, nada. ¿Y qué? Vale. El viewer diciéndote que mata más gente. Madre mía. Madre mía, en notas. Venga, vamos. Vale, viene en B, eh. ¿B? 100%. Hay dos, hay dos. En larga hay dos. Sí, sí. Vale, humeo, humeo, humeo. Vale, yo me meto aquí para dar miedo. Hostia. Me ha tropezado. B, 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 B. Se ha tepeado el Gregorio. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¡Pero muere! ¡Ay, no muere! Me cago yo aquí con este tipo de armamento. ¡Ahí va! No, me mata Beijing. Se le ha dado 60. Sal a la izquierda a su ida. No mueren, tío. No mueren. Madre mía. Hago un pick y me llevo una hostia. Lo bueno es que este mapa es defensivo, eh. Sí, sí. Vale, eco, eco. No compréis nada, eh. Sí. A pipa. En este mapa la clave es la escopeta. Voy a jugar solo a la escopeta. ¿Te va a comprar? Aguantando por las esquinas, sí, eh. Un firmado se estaban dejando. Venga, chicos, va. Jugando al pixel y todo, tú. Qué traes, Carlos. Nada, yo voy a campear, tío. A ratear, tío. A ratear, tío. A ratear, tío. A ratear, tío. Tiene que arasco, tío. Tiene que arasco jugar, eh. Tiene que arasco. Tiene que arasco. Sí, 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 sí. Ahí te voy. Están aquí, están aquí. Ah, 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 ah. Joder, qué pena. Joder, estaba totalmente listo. No nos la esperábamos, esta. Mete el muro. Eh, tocada… Tocada la… Tocada la… Te aquilina. No hay… No hay… No hay mayor muestra de ego que ir con una banda en la segunda ronda. Esto qué es, esto qué es. Ah, él va a confiar. Es… Ya a 20 pepos. Tiene una mocha. Tocada rezada, imantado. Le he hecho 66. Pero si yo no estoy. Ah, bueno, yo estoy 78. Joder, remo. Tocada, eh. La 6 tocada, eh. Estoy jugando al colopio, tío. La galeina también. No, no está ahí, no está ahí. El muro ese cuando lo vamos a hacer. Buena. Vamos. Dale, dale. Grefg, cúbrele. Con tu vida. Ah, detrás. Corre, corre. Está bien. Hemos quitado armas. Tío, le metí una mocha, eh. Voy a otro mundo. Sí, sí, buena eco, eh. No hemos ganado de milagro, eh. Lo digo de verdad. Qué pena, tío. Qué pena, qué pena. No hemos ganado de milagro esta, eh. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Venga, compra ahora. Chill, chill, chill. Me compro una OP. Es súper duro conmigo mismo, lo siento, tío. Es verdad. Me compro una OP, a tomar por culo. Ahí está. El ego. Ahí, ahí. Revolco en OP. Mata a gente. Vamos, vamos, vamos. Hemos quitado todas las armas, eh. Sí, necesitamos más curación, eh. Eso es lo que diría. No hemos perdido la ronda, pero ellos han perdido dinero. Sí. Más curación. Venga, va, 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 va. Ahora se viene el cupón. Seguramente se a B, eh. Cuidado. Escucho pasitos, eh. ¿Sí? ¡Lárgame hasta mi abuela! Vamos para allá. Humea, humea. ¿He humeao? Intenta aguantar y más. Eh, Fade, Fade. Tira cosas, tira cosas, tira cosas. Sí, sí, sí. Pero aquí no va a venir nadie, esto es coño. ¡Viva! Vinicius ahí va una. Vale. Creo que se van, eh. Se van, se van, se van, se van. Se tepean, se tepean. Se tepean. Desde baños. Humeo, baño, por ahí. ¿Esto qué hace? Mete una flor si puedes o algo. Solamente piquen, eh. Plantado. Venga, cuatro contra tres. Buena. ¿Vale? Cuatro contra uno. ¡Vamos! ¡Vámonos! Muy buena, muy buena. Qué bueno. Los mejores, los mejores. Madre mía. Los mejores. Los mejores de Michigan. Increíble. Muy buena, muy buena. A mí ya está. Pam, 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 pam. Pium, pum. Ahí están los mejores. Gref, ¿no te duele la espalda, Gref? Podemos ganar, podemos ganar, eh. Que si no te duele la espalda. A mí la espalda que vas a... A mí un poco me duele, eh. No sé. Hemos cargado con este equipo. No sé si van a ir B, eh. No sé si van a ir B, eh. No sé si van a ir B, eh. Es que yo soy controlador. No tengo que matar a nadie. Mantado, intenta escuchar a ver dónde van. Sí, pero yo pongo el oído, cabrón. Si pones el oído a ver dónde van. Mantado, ponte el directo a ver dónde van. Este arma es de alguien bueno, eh. Qué loco. Ah, no se puede tener el directo. Yo tengo el directo de Bidgin en el móvil. No hay problema, no hay problema. Ah, vale, vale. Vale, vienen aquí. Ampeter, tío. Puto. Ponte los cascos si quieres hablar con ellos. ¿Ha cruzado uno Lamp? Sí. Ampeter, como viene mucho misedad, tengo unos cascos para ahí. Es que de verdad, tío. Unos cascos para ahí. Te lo prometo, es un cilipollas. ¿El qué? ¿Qué pasa con él? En A, en A. En A, en A, en A, en A. Tío, la OP de Grefg a su izquierda. Aquí escucho cosas. Venga, hay uno peor. Ahí está. Vente ya, ir para cluna. Voy. Me lo he dicho antes, que con esto yo mato a todo el mundo. Dilan, peter, putero. Grefg, porfa. Ah, buscando el pixel, tío. Qué tryhard. Putan, peter. ¿Cuál es Smegma, cabrón? Ahora lo miras, no te preocupes. A ver, ya está aquí la satánica echando mierda. ¿Te culo, Axocel? Dale, dale, eh. Ahí, ahí, ahí. Ahí al fondo, tío. Bueno, no lo he visto. ¿Buena? Me la hago, me la hago. No os preocupéis. Lo tiene fácil, la verdad. 50 subs. 50 subs para el elmes. Buena, buena, buena. Exploto, eh. Exploto. Está puesta nerviosa. Tampoco me daba tiempo, eh, tampoco te digo. Está bien, está bien. No te preocupes. No te preocupes. Madre mía, económicamente estoy tocado, eh. A ver, eh... No, no. No te puedo comprar. La mala y la pobreza. No, el que puede comprar es de Grefg, eh, que tiene 7000 pavos. No, de Grefg va sobrado, tío. Compra, tú compra. Que juega en peter, tío. Voy a jugar de otra manera. No es mala, eh. Peter es bueno, hijoputa, eh. Sí, 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 sí. Hola. Buenas. Vale. No, perdón, que ha venido un peter aquí. No ha pasado nada. ¿Van por B? Está tirando cositas en B, en larga. No, tiran cositas en A, eh. Yo le tiro yo eso. Ah, vale, vale, perdón. En A está la Sage y la... Y la Raze, eh. B de aumento nada, eh. No hay nadie en B. Nada B. Bueno, arriba. Nada B, ¿no? He gastado la última nada. Nada B, nada B. Están aguantando. Muerta la Traycar. Ya está, ya está. Igual rotan a B, eh. Ahí está ahí en B, el hookah. Vale. Vale, Umeo hookah. Umeo hookah. Qué buena, chicos. Vale, y ahora está en B, ¿no? Sí, va en B. Sí. Mira, mira, hay alguien aquí. Rompe el muro. Ah, le pegas cuando rompe el muro. ¡Dios mío, de Dios! Van a coger TP. Buenas. Madre mía, qué susto. Y la cinta ha tocado. Buenísima. Qué susto. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué locura! ¡Let's go! Podemos dedicarnos al competitivo, eh. La verdad. No, esa muerte fue afectada. Esa muerte... Te puedo comprar, eh. Toma. Gracias. No, lógicamente estoy tocado. Es que ha sido duro. Yo lo he visto y ha sido duro. Ha sido desaginación. Ha sido duro. Ha sido una muerte… Bueno, un poco traumante. Los grito, los grito. Vale, yo creo que puede ser a esta, eh. ¿Tú crees? Yo creo que… Puede ser, podría ser. Voy a ir por baños a ver qué hay. Vale, amor. Enlarga de momento y nada. Bueno, sí, sí, sí que hay. Cuidado, cuidado. He puesto muro. Me curo. Me curo. Rompe el muro. Quiero ir bien en B, eh. Bien en B, bien en B, bien en B. Vale, me enjuca… Voy a morir. Pero me llevo a alguien. Aguantad, aguantadad. Te tiro un humo, te tiro un humo. Pa' que te escondas. Omen, omen, omen. ¡No! ¡Qué argi! Me mata con la espinadora, que locura. Viene en B, viene en B, tío. Literalmente es Makauli Culkin, tío. Aguantad y hacemos el retake juntos, ¿vale? Vale, mi amor. Me ha metido un puto muro aquí. Bien. Vale. Increíble. Ya está, ya está. Muy buena. Mete peor en su cara, ¿sabes? En los mejores. En los mejores. El de puse, por favor. En los mejores. En su cara, chaval. En su cara mete peor. Qué locura. Nueve. Chicos. Nueve, nueve, eh. Esto se remonta. Los mejores, oye. Vamos a tres cardearla. Tengo muchos dineros, eh. Sí, pues cómprame una goza. Cómprame, tío. Cómprame a mí, tío. Venga, pídeme. Escúchame, escúchame. ¿Quieres ir con Phantom y Piaz y compras una goza? No, 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 espera, espera. Qué clic. No, mira. Yo te tiro esto y compro una OP con los 12.000 que tienes. Vale, no he entendido nada, pero yo lo hago. Ahí está esto. Eso es. Vámonos. ¿Pilla la vandal o quieres tú la OP? Ahí está. No, no, juegala tú, Ribo. Vale, perfecto. Venga, vamos. Va a entrar en B, eh. Todos los más inofensivos. Son completadas. Pongo muro, eh. Me la pela. Esa. Hostia. Esa. No digo nada. Homens. El muro es... Pongo humo. Sí. Están aquí, eh. Plaseo. Van a venir muy enfadados. Pero ¿cómo se mete tan rápido, tío? Sin miramiento. Hay que esperar, eh, a que termine el muro. Voy para arriba. Aguanta, Reyna. La mini me la pela, eh. ¿Me puedo meter aquí? Sí. Pilla varios, tú. Estamos jodidos. Ahí sí puede meterte. El pick estratégico. ¿Buena? La tenéis muy fácil. Hay una en baños, creo, ¿no? ¿Seguro? Sí. Hay una aquí, eh. Cuatro para cuatro, eh. Uy, casi. Ay, muy trocada la Andy Miss. Está en Lamps. En Lamps. Habéis pa' culona. Dale, dale. No, está, tío. Lo ha movido. Lo ha movido todo el culo, eh. Lo ha movido todo el pompis, tío. Está tirando de line up. Lo es line up. Lo es line up. La caseína, tío. La tri-hardea, eh. Lo juro ese, joder. La caseína por la noche, chicos. Que es un tipo de proteína y que va muy bien. ¿Cómo lo has tri-hardeado, tú? Lo es line up. Lo es line up por la noche, eh. Creo que sí. Siete generosos. Ay, la up. Yo que sé la up, gente. Estos son line ups de estos de YouTube, eh, ya. Sí. Sí, sí, sí. Es que la… La gente que lleva… Vale, tengo una idea. ¿Tú te has mirado alguno, Auro? Han gastado ultis, eh. Está bien, está bien. Han gastado ultis. Yo creo que llega el momento. Yo sí, yo veo line up. Vale, por favor. Voy a… Voy a pillar el orbe de aquí. Y voy a intentar echarme ulti en algún sitio. Cómprame. Por favor. No, te iba a comprar. Te iba a comprar, pero lo has comprado tú. Lo tengo. No, porque… No me ibas a comprar. Si troleas… Estás troleando. Es que lo iba a comprar. Va en B, ¿no? Alguien en B tocando los huevos. Vale, vete para atrás, vete para atrás. Pongo muro. Rompen muro, mucha violencia. Tengo miedo. Rotad ya, rotad ya, rotad ya. Y se para atrás. Violencia en B. Mira que hemos roto. ¿Han entrado? No, no, de momento, de momento, no. Que cabrones, que me he tirado ulti. Como se hagan TP. Creo que van a fakear, eh. Sí. Sí, yo creo que sí. Vale. Pues cuidao. Han fakeao. Han fakeao. Buenísima Gref, buenísimo. Buenísima Gref. Lo sabía. Ah, están ahí todos, están ahí todos. Tranquilo, tranquilo. Qué guapo eres. Se han ido para baño, se han ido para baño. Debo ser. Qué guapo eres, coño. ¿Te resucito, Axofen? Yo creo que no, para esta ronda. ¿Cómo nos ha ido todos? Se habían ido. Se ha escuchado el TP, ¿no? Es mejor la escopeta, en realidad. Tú cúbreme la espalda ahí, man. Eh, vale. Cúbreme adelante, ¿vale? Se han ido para baños, eh. Baños, baños. Ya está, ya está. Te he vuelto a hacer tocado. Esta ronda ya lo ha jugado aquí. Qué buena, eh. La escopeta. Buena. Nah, chaval, tu espalda está bien cubierta. Axofen me dice, ve tranquilo, que se han ido todos. Es que nos hemos alarmado mucho. Ni habían entrado, tú. Ah, y el TP. Nah, la escopeta ahí ha sido clave, eh. Sí. Muy buena shotgun. Qué escopetas, eh. Cómo se nota que ve… Cómo se nota que ve videos, el Grefg, eh. Qué peta, eh. John Grefg. Venga, va. Tío, soy pobre toda la ronda, de verdad. Grefg, ¿quieres pushear? ¿Quieres venir conmigo por aquí? Ya tengo, ya tengo. Ya tengo, ya tengo. Ya tengo, ya tengo. ¿Quieres que pusheemos, Rit? Eh, vamos a hacer un pusheo por aquí. Venga, a hacer un pusheo. Yo apoyo desde aquí. Un poquito de poring. Un poquito de poring. No veo a nadie. Va a ser B, eh. Larga B2. Te tiro un humo Auronplay. Vamos por la espalda. Gracias por el humo. Reborba con tacones. Sí, 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 sí. Cuidado. Qué bombas tira, de verdad. Qué piñas. Aguantad, aguantad. Largas B2. Tranquilo. Estamos yendo, estamos yendo, estamos yendo. Ok. Estoy un poco lejos. Ve cargando. Vale, hay dos ahí, eh. Yo estoy campeando aquí, eh. Hola, ciego, hola, ciego. Hola, ciego. Hola, ciego. Molita a la izquierda, molita a la izquierda. Son ego players. Son ego players. Una de izquierda, Rebon. Una de izquierda, Rebon. Ya está. Qué buena. Vale, vámonos. Están en A, eh. 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 Han plantado en A. Sí, sí. Ay, de verdad, Alcalina, lo que me has hecho. ¿Dónde he estado? Estaba en el TP esperándome este, de verdad, yo también. Yeah. Qué buena. Qué buena, chicos. Buena, vale. Solo queda Alcalina. Si la matáis, ganamos la partida. Alma, Alcalina. Es que ha plantado por aquí, ¿no? Para tirar de line-up, ¿no? Urid, por favor. Dale, dale. Ya está, ya está. A ver, va, a ver. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble equipo! ¡11-10, chavales! ¡11-10! ¡Ganamos la primera, eh! ¡Vamos, vamos! ¿Esto era a 12 o a 13? A 13. Está muy importante meterla, eh. ¿Ah, sí? Perfecto. Sí, importantísimo. Oído cocina. Tú lo sabes, ¿no? Oído cocina. No sé tanto, eh. Ay, Dios mío. Ronda escopeta. Grefg, te tiro un humo y te pones dentro del humo. Quédate un AP o algo, ¿no? Tírame el humo, tírame el humo. Espera, tuyo es. Quédate ahí. Creo que van a estar esperando ahora, eh, a tope. Nada. Larga B1, tocando los huevos. Sí, aquí está entiendo mierda en B, eh. Está entiendo mierda en B. Ronte el muro en B. Vale, te tiro un humito, te tiro un humito a Auron Ply. Rotas, rotas, rotas. Rotas ya. Escucho pasos aquí, un segundo. Ah. Spike. Cuidado de entrar arriba, buena. Buenísima. ¡Opa! Buenísima, mi Paculuna. Qué buena, coño. Solo a Baying. ¡Qué buena! La Spike aquí al lado. ¡Qué buena! Se haría romperla rápido. Spike la tenemos aquí, eh. Nos estamos viniendo arriba, se nos va la cabeza. Sí, se nos va la cabeza un poquillo. No, pero no pusea, no pusea. No pusea, tiene miedo. No puedo avanzar. Qué bien suena este arma, qué locura. Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Aquí no sale, eh. A B. Pagulon ahí y a Grefg, tú. ¡Que entre, que entre! Somos profesionales. No compremos que quiero. ¡Toma! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¿Dónde me quedas? Tiene miedo, eh. Nada, no tienen… ¡Una más y ganamos! No tienen dinero, eh. Creo que no tienen. No tienen… Tienen un poquito de dinero, eh. Tienen un poquito, pero no mucho. ¿Le ponemos easy por el chat o es demasiado tóxico? No, no, no. Espérate, 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 espérate. No, no, no. No, no, no. He matado. Vaneira saco en A. Seguro. Por B le está saliendo panocha. Eso es. Ahora, Vaneira. 100%. ¿Le decimos que no hemos cambiado el ratón de mano? ¿O tampoco? No, no. Hace un one way aquí. Hace un one way, one way, one way, one way. Te lo digo yo, que antes lo hacía. Eso es. He esperado a tirar el… Van a esperar a muerte. Te vienen baños, ¿no? Tira para atrás. Eso es. No hay nadie, no hay nadie. Buena, buena, buena. Van a entrar, eh. Acabo de comprender que en el balón… Está por aquí, eh. Por mi lado. No hay nadie, ¿no? Nadie. Tocadísimo en la pro. Tocadísimo. ¿Rotamos? Están todos en A. Tengo la Spike. Seguro, seguro. Pa' atrás, pa' atrás. Seguro. No, no, es ulti, es ulti. Tranquilo. Tenemos a Spike, tenemos a Spike, tenemos a Spike. Lo sé, lo sé. Estaba mirando dónde está. Reviveme, Auron, que estoy ahí detrás tuyo. Reviveme. ¿Verdad? Detrás, detrás. Me ha muerto, tío. Qué buena. Vale, la hace ya. Nuestro ya. Queda Bigis. Tened cuidado con las piñas. Ya, las piñas, tío. Buena. Buenísima. 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 Grande, coño. Vámonos. Gigi. Equipo no, chicos. Dios. Qué buena, coño, qué buena. Qué carrileada acabo de meterme. Me cago en la puta. Gracias, imantado. Carrileando desde 1990. Hashtag cállate ya. El mejor, imantado el mejor. Ahora eligen ellas el mapa, ¿no? Y yo voy a pegarme Ada. Dale caña. Puede histórica. Vámonos. No van a querer ni hablar, ¿eh? Ah, pero ¿nos tenemos que cambiar ahora? ¿Para hablar con ellas? Vamos al canal pero no decimos nada. O sea, entramos en silencio y ya está. No, 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 no. No hagas ningún movimiento. Pero eso es poco humilde de tu parte. No hagas nada. No hagas nada. Lo mejor, ¿eh? A ver si bajan. Yo creo que no quiero hablar, ¿eh? No bajan. Eh… ¿Cómo? Yumi… Os esperan que subamos. Sí, yo quiero que subamos. Han cambiado el mapa a Asten, ¿vale? No, no, no. No quieren hablar. Escúchame, escúchame, escúchame. Han cambiado el mapa a Asten. Han elegido mapa. Por lo tanto, cambiamos de lado, ¿no? ¿Cómo cambiamos de lado? Ah, bueno. Lo que queráis. ¿Qué queréis? ¿Empezar como… Figueis Asten, ¿no? Como mapa. No, o sea, lo que queráis. O sea, vengo aquí para decir pausa para ir al baño. O sea, ¿qué mapa queréis? Sí, sí, sí. Eso está claro. Pero ¿qué mapa queréis? El que vosotros queráis. Hemos dicho uno así, en plan que conozcamos. Pero ¿qué queráis elegir? Eh… A mí me da igual. Nosotros no nos da igual. Un Icebox. Venga, pues te habéis elegido ahí. A Icebox. Perfecto, ya está. Me voy. A Icebox no, eh. Pero vamos a ver. Rebo, tú preguntas y luego contestamos y no te gusta. ¿Pero cómo vas a poner Icebox si no es ni oficial? ¿Qué coño estás hablando? ¿Y qué pasa? Por los viejos recuerdos. ¿Pero qué dices? Ah, pero 4K10. Gracias por ese Prime. Claro, por los viejos recuerdos. Por los viejos recuerdos. Pero este tío… Este tío es gilipollas. Y tú de viejo sabes mucho, ¿eh, Rebo? Pero… Icebox es una mierda. Eh… ¿Estás diciendo que mi… Mi decisión es una mierda? Sí, la acabas de decir, eh. Pero cabrón, por… ¡Hazte no algo así, tío! Voy a miar, voy a miar. Voy a miar, voy a miar. No, no son viejos tiempos ni nada. Es troll, tío. Porreón, ve para allá y díselo. Ay, Dios mío. Puto imantado, tío. Siempre cagándola, tío. Es que yo tengo un buen recuerdo aquí. Aquí jugamos las primeras veces. Tengo buenos recuerdos de cuando jugaba la Game Boy. Puta madre, coña. Te fumo un peta porque me estás poniendo ya de los putos nervios, niño. Tú sabes, ¿no? Fúmate un porrillo, hombre. Mi salud. Ay, Dios mío de mi alma, tío. Puto… Puto Rebo. No sé. Heaven, por ejemplo… Eh… Pues entonces, cuando pregunte, responde. Coño. He dicho, el que sea Asten. Finalmente. Vamos. Ay, Reborn Life. De verdad. Chavales, ya me estoy mirando también, eh. A muerte. Oye, hemos ganado primero. ¿Crees que ganamos hoy todas o ganamos dos partidas? Es decir, de tres mapas que vamos a jugar, ¿vamos a ganar dos o qué creéis? ¿Cómo estás, Sabronplay? Pues bien. Una meada histórica, la verdad. Te la dedico. Vale, tío. Yo quería comentarte una cosa. Ahora que está todo el mundo silenciado y eso. Sí, dime. ¿Y si puede jugar un poco mejor? Le pone un poco más de ganas. Yo te juro que le voy a poner pasión, imantado. Pero… Yo en el Assassin's Creed, o en la vida, te reviento. Vale, vale. Te falta pasión. Pero este no es mi juego. Ya, ya. Solo quiero decir una cosa. Voy a jugar Viper. Está perdidísimo. No, porque yo con Viper me sé auténtico lineups. Seguro que no estaba en ninguno, tú. Sí. Nuestro mismo día, imantado fuera, y metemos a Zóquer o The Cube. ¿Y por qué? ¿Ese por qué? Bueno, porque aportas toxicidad, la verdad. Nos hace sentir incómodos. Matas gente, pero claro, le dices a Rebolchochete, a mí me criticas… ¿Qué pasa, chicos? O sea, yo soy un chico sensible. Buenas. Pero es que a la de Rebol le gusta, tío. No, no me gusta nada. Que sí te gusta, sí te gusta. No, no. Rebol se va a llorar por las noches. Se cierra directo y se va a llorar. Exactamente. Cuando afectas tanto a mi sensibilidad, voy a llorar. Bueno, no importa. Rebol en terapia lo dice. Mira, juego con unos amigos, uno me llama Chochete, no sé cómo tomármelo… No sé cómo interpretar todo esto. No sé cómo interpretar todo esto… Chicos, ¿qué juego? Reina, se te da bien, tío. Sí, sí, sí. Reina está bien, está bien. Reina está bien. Si he matado como nunca, pues estará bien. Qué coño pique a Reina. Yo lo que me pregunto es por qué Imantado no está cancelado ya. ¿Pero por qué me está cancelado? Porque a nadie le importa. Si lo que dice Imantado lo digo yo, mañana… 20 hilos en Twitter… Pero si yo tampoco digo nada malo, cabrón. Yo digo la mitad de lo que dices tú y tengo antorchas en mi casa, tú. Pues yo no sé por qué, la verdad. Me aparece el jardín quemado al día siguiente. El jardín artificial. El pespa artificial. Que tanto te costó. Ya ves. Pues una pasta. Pero y lo bonito que queda que… Hace meses que no jugó a Icebox, eh. Guau. Lo quitaron. Lo quitaron. Vale, yo tengo Lineups que te caga. Vaya a entrar como Pedro por su casa, eh. A ver, ¿te sabes el line-up de meter el humo aquí? Sí, claro. Pues meterlo. Sí, sí, sí. Que sí, que sí lo sé, que sí lo sé. ¿Y por 100? Coño, es igual siempre. Desde aquí, Imantado. Ah, no. Pero desde aquí, desde aquí sí se mete. Tranquilo. Bueno, vale. Yo creo que no, eh. Mételo y ya está. Bueno, confío, confío. Venga, va. Confío en vosotros, equipo. El equipo de desconfianza. Esta señal significa prohibidas las hormigas. ¿Cómo se ponen tatuajes? ¿Qué tecla era? Como digo, de nieve. Espérate. A ver. Venga ahí, perro. Hostia, menuda mierda. Venga ahí, perro. Bueno, perdón. Que estaba desconectado, pero ahora estoy a tope, eh. No, no. Inmantado así no. Es que… Es que… No pensaba que me lo iba a pushear, la verdad. Joder, la alcalina, ¿no? Es que estaba claro. Hombre, no estaba claro. Haciendo stream sniping las chicas es una cosa para debatir, pero bueno. Complicado. Arriba, arriba, ¿no? Escucho… No, arriba hay nadie. Vienen por espalda. Qué buena spike, yo. ¿Le salimos a los de la espalda? Sí, yo… Sí. Me he partido las piernas. Me has hecho stream sniping, eh. Te curo. Gracias. Está ahí, eh, en el conducto. Está el chamber con toda la cara de… Buena. Ahí está. Hay otro más, creo, eh. Hay otro más. Vámonos para ver. Venga, saco, eh. Buenísimo. Qué grande, coño. Vete para atrás. Qué robada te has hecho, eh, Grefg. Ya no me he curado. Dime, Ima. Qué robada te has hecho de la software. Hay más gente en vez de… Cuidado, eh. He hecho una cosa rarilla, sí. Por aquí, por aquí hay gente. Buenísima. Alcalina. Lo que haces es primera ronda con la… Para la Serif. Me la estoy jugando, eh. Dale, dale, dale. Me la pelan, me voy. Vale, piqué a… Piqué a Auro. ¿Dónde? ¿Qué es eso? Tranqui, no piques. Pero este arma no es de esta época, eh, Reborn. Sí, sí, es de mi época, eh. Ah, es la tuya. ¿No? Bien, bien, Reborn. Asoma, asoma, Auro. Le he hecho menos 42, eh, menos 42. Te estoy sanando. Mira, lo ves, lo oscuro. Ay. Oye. Asoma, Auro. Uy. Buenísima. Siempre quitado. Quiero plantado. Esto es mío. Esto es mío, dice. Esto es mío, no me lo quites. Esa es mi obra. Vale, vamos a hacer los lineups que tengo aprendido. Esto es muy tute, ¿vale? Bien. A ver, ¿dónde vamos ahora? Imantado, dame un buen lineup, sin que te mate cafeína. Pero escúchame, que no me la esperaba, chiquillo. Ahora sí me la espero. Da un buen lineup. Venga, pero tenéis que venir conmigo. Mira, Grefg, tira un ojo insta ahí, por si nos pushea. Venga, tiro uno ahí y luego uno más adentro, ¿te parece? Venga, perfecto. Venga. ¿Cómo? Ah, estoy al fondo, tú. Vale. ¡Ojo! Entramos. No ha dado uno. Entrado, estoy loco. Cuidado, cuidado, no veo. Vale, se me baja el muro, se me baja el muro. No puedo, no puedo, no puedo. Se me baja el veneno. ¿Por qué he perdido tanta vida? No, porque me he comido un charco. No, porque me he comido un charco. ¡Tanto! ¡Cubridme, cubridme! ¡Te cubro, te cubro! Este intento. No va a dar tiempo. Joder, que... Estamos rodeados. Está muerto. Pero han comprado en segunda ronda, ¿eh? Sí, sí, han forzado. Han forzado. Van a venir por detrás, ¿eh? Sí. Barrio, ¿has visto imantado? Buena. Ojo, imantado se la está sacando monumentalmente. No, es que imantado, como se pone, se pone. ¡Vamos! No te puedo curar aún. ¡Detrás! ¡Vámonos! ¿Ahora qué pasa? ¿Cómo están milenuups? ¿Cómo están milenuups? ¡Vamos! Qué bien, qué bien, qué bien. Y además han forzado. Venga, forzarme. Han forzado y todo. Muy buena, ¿eh? Ay, Paculo, dame la pipa, porfa. No quiero. Vale. ¿A qué botón te la doy? A la G. ¿A la G? ¿Qué pasa, chaval? Vale. Voy a entrar como un puto loco ahora, ¿eh? Vale. De no parar, de no parar. Sí, vamos a repetirla. De no parar, de no parar. Grefg, cariño, venga aquí. Necesitamos tu ojo. Es que estoy un poco ahora despistado. Voy. Tu ojo, tu ojo. Pero lo tiro ya nada más empezar. No hace falta, ¿no? No, mira, no ha puteado. ¿Vale? Abro. ¿Entramos? ¿Tires Potter? ¿Tires Potter? Vale, voy a bajar, voy a bajar su humo hasta que baje el suyo, ¿vale? Ya va arriba, ¿eh? Esperarse, esperarse. Necesito, no sé... Esperarse, que subo, que subo. Hay alguien atrás. Cuidado, Grefg, atrás. Me han roto el ojo. Buena, buena, buena. Ahí está. Vámonos, B, ¿no? Vámonos, B. Vámonos, vámonos. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Dónde está? Run, 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 run. No lo sé, no se te para. Run, 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 run. ¿Estás por ahí? Por aquí. Me vas a tomar por medio. Para atrás, por atrás, sí, sí. Al. Te cuides por la espalda, ¿eh, Jet? estoy picando un muro voy a poner un muro aquí y plantas venga va mira mira esto eso eso es bueno eres muy bueno tío el mejor me ha sido ilegal que esté jugando aquí en kitchen a uno arriba uno arriba uno arriba y otro que iba por aquí creo eh aquí aguantad y lo tenéis aguantad bien ahí tengo veneno en tengo veneno es vuestra un enemigo gracias que grande el pie vandal vandal pie de armas y para afuera nada ya está fuera no 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 esto es la misma mierda coño y me conoce la phantom los mejores voy a ir con daga otra voy a ir o vamos a vamos a ahora no se lo esperan voy a ir con dagas deja whatsapp por favor el tinder está ahí planeando cosas yo solo entro cuando hago falta os veo muy bien vamos eh mira va 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 mira de tú que raro mira esto mira esto espera que baje sumo y entramos es fe que lo que he tirado como un demente me la pela eh dale dale como un títico demente mira pon muro ahí pon muro ahí no como no muere si si mate miro espalda no pero por qué no muere muere ay 120 120 no sé que ha pasado buena está tocado de greff 120 ay que me dispara tracis matado tracis tracis confía ay 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 no 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 ha pasado nada está bien buena buena no ha pasado nada me habéis vendido muy rápido tío fallo huevo eh yo he entrado pero necesito una flash o algo ¿sabes? la mía pero es que al igual que al principio de la otra partida estoy jugando sin habilidades ahora si si no te rayo no te rayo hacemos un B a muerte yo lo veo también no se lo esperan creo ahí muy a muerte si a ver fiqueo fiqueo el spotter y entramos vale no no fiqueo el spotter yo fiqueo el spotter fiqueo el spotter fiqueo el spotter timantado el line ha pasivo si 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 tu fiquea el wall auron mete el wall ahí tranquilito sheriff ¿no? va a pushear va fiqueo el spotter vale va si si claro me ha matado uno pero si voy a 6 kill cuidado pues ahora ¿vamos? vale iskanda iskanda ¿subo muro? gente medio todo vuestro tiro mi ulti tiro mi ulti buen muro Oscar ¿no hay nadie tú? todos aquí como ratas no se lo esperaban vas a pillar ahí a 500 personas te va a venir uno 100% ¿qué AXXO? ve 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 oye vendrás en el humo conmigo ¿no? churra te meto te meto vete para atrás AXXO ¿ya va? dale me han puesto un muro ¿eh? si si lo han puesto en medio hostia han echado es yo es yo es yo es yo hostia madre mia hostia dale vale vale vamos madre mia uuuu que buen que clean que ataque ¿no? easy fizzy que ataque ya ves clean ahora una a muerte no se lo esperan te lo juro no o mira o medio para B ¿qué os parece esa? un medio no se lo esperan increíble un mid to B nadie se espera eso un mid to B va vale mid to B wow mid to B ¿creéis que si salimos campeones de este torneo nos podríamos plantear competir? pues me gustaría la verdad es mi sueño totalmente nos vamos del equipo luego hay que hablar hay que hablar de persecución tira el mismo en el tramo mierda ¿tienes Potter? está aquí está aquí está aquí está aquí vale he hecho cosas raras me voy me ha dado vergüenza me he matado corriendo y atravesando tú errando ¿vamos? vale planto aquí aquí hay una Sage ¿eh? infiltrada bueno espectacular está aquí en la Sage ¿eh? plantadas aquí hay una Sage me ha matado con la escopeta no pasa nada 122 que mira el mapa me he concentrado mira hago así y a los putas me encierro que buena ¿eh? está más horario creo ¿no? ¿ahora cómo está de ahí? voy a morir voy a perder el arma está arrepentido ¿eh Auro? está arrepentido está ahí mago mocha tú está ahí al fondo al fondo de la hora de tiempo sí oye este mapa no vea cómo se nos está dando ¿no? qué locura ¿no? no, no estamos a un nivel de competir ya en plan los walls esto es un gran nipeado vale ahora repetimos un A pero nadie es inmune a mí exacto pero un A violento imantado los tenemos locos fiquenme fiquenme ¿vale? vale no se lo esperan no se lo esperan yo creo que imantado un A pero violento no se lo esperan yo pongo un wall y un smoke y no le damos méteme aquí méteme aquí la bomba de humo ¿dónde es aquí? ¿dónde quiere que te en la pasarela? en la pasarela ¿dónde quiere que te la meta Rebón? pero en la pasarela mamahuevo uy se viene tienes que colocarlo vale voy 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 se está poniendo se está poniendo se está poniendo listo está muy alto voy 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 yo tengo que ir primero perdón sorry espérate espérate bajó el humo bajó el humo esperamos su sumo vale cuidado veneno no cerca 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 verde 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 ostias que es esto que es esto que es esto esto que hace te localiza hola la gama que locura que locura que locura que locura madre mía chicos estoy flipando es que A es complicado o sea necesito que te aprendas este line up pero si la he metido perfecto veo medio veo medio es clave ¿medio B? medio B solo B solo B chicos solo B en A me agobio espacios muy cerrados que no se ve a muerte yo diría ve a muerte vale vale también también nos han tirado todo yo fiqueo lo de siempre también para que se pique como está alguien puede piquear conmigo aquí ¿quieres piquear? voy vente vente sin miedo sin miedo auron los miedos para los putos cobardes un cabezón ahí una arriba hostia me ha tirado no bueno me he cargado a la caseína así que no lo siento oye avispa mira tu tabulador pues esperamos no chicos aquí tienes multi en greff puede ir a la mano muy bien ¿no? me ha regalado ribón ahí está mi ulti adiós apunta a la cabeza ya chicos ahora para pusear un consejo de chate es increíble pasará el tiempo y siempre con la misma vez todos los mismos hay otra hay otra hay otra hay otra uy tenía la pantalla mediana el culo apunta a la cabeza volando volando con un sniper volando tienen miedo ¿eh? si no no asoman capaz que vayan por la base si a ver quiénes son tengo que plantar pavo y mi sandy humillada gracias ribón por darle un operativo me ha dado la cara no amigo me ha dita la cara gracias que regalo de hecho mira espérate ¿queréis jugar vosotros con op y yo voy con dagas? yo soy muy buena con la op yo soy muy buena no compré nada no estás gastando dinero no no o sea luego me da pa otro op no hay problema mira voy a voy a rushear directamente en A voy a colarme por aquí ¿vale? vale voy a ir con dagas y con la escopeta por ti hermanita al tiro por medio a ver esta ronda no está muy clara si está clara si está clara vente conmigo levanta el muro levanto ya dale dale un al fondo ¿qué coño es eso? cuidado buena perdón está en 4A idos idos ¿por qué? ¿por qué están 4 en A? no sé están 4 idos en 4 no no la spike la spike pillala yo estoy mirando va uno va uno va uno voy por la espalda ¿eh? cubren A a muerte tío sí tienen trauma de A ¿eh? vamos a ver no hay nadie ¿eh? no hacemos fake ahora volvemos ¿y si fequeamos y volvemos para A? ¿tú crees? sí 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 han reído de nada creo ¿no? y encima a Beijing tío está bien está bien mira perdemos por la espalda tenemos dinero vale subo un muro insta ¿vale? que cruce hemos hecho una dos y tres vamos vamos vale planto ¿eh? júrenme dale cañita mal sitio ¿eh? a social no 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 pasa nada no pasa nada cuidado arriba Maxo tú vigila arriba sí hasta luego arriba 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 cuidado eso es otro más cuidado ¿eh? tira ulti no hay nadie por ahí ¿eh? uno a uno solo muy bien hay uno ahí lo has visto está con la OP ya está va con la OP está avanzando arriba 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 y abajo abajo a la derecha eso es ahí está se va se va se va se va se va va a aguantar no le piqueis está a la derecha está a la derecha está a la derecha se ha ido está aquí está en la esquina se ha ido se ha ido se ha ido para ahí bueno buenísima vamos chavales bueno bueno ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? i a pillarla me salió el dinero me salió el dinero oye buena es fakeada ¿eh? la verdad muy orgullosa ¿qué? ¿b? siempre hay que hacer algo yo iría a b un b yo hago esto pero hacemos un b2b hay que liarla un b2b sí es ir a b pero en plan de verdad como la hacienda muy fuerte vamos fuerte ¿eh? es el operator tío business to business business man aquí pueden pueden bustearse ahí arriba tened cuidado ¡cuidao! ¡joder tío! te revivo te revivo grefos aquí está para arriba ¿vale? maquinote vamos para arriba este abajo ¿eh? ¿dónde voy? ¿dónde estoy? aquí vale bispeculona vente vente para mí toma hay dos o tres mínimos hay dos o tres mínimos nos vamos pongo muro no tengo muro si pone muro a Auron lo mismo podemos plantar fácil a ver si que es pof ¡ay! ¡ay! te lo ha reventado el veneno tranqui tranqui plantalo plantalo planta el amor es que has puesto el muro del borde cabrón porque estaba muy presionado estaba cof vigneta en otro spawn cuidado no sé cómo hacer esto me siento atrapada vigneta en otro spawn sí, va a aguantar ahí vale, está ahí está aguantando la calda madre mía es que me está entrando hambre voy a comerme come algo come algo deja tinder buena buena cubre atrás pique el plant si no, ¿eh? quedan 30 segundos 15 subs si te la haces imantado mmm ahora son 20 va a 30 de vida ahora ya ha subido bueno, bueno 25 subs 25 ahí, ahí, ahí a 30, a 30 ¡ay! ¡ay! ¡qué pena! que me la ha bajado la sub, ¿no? cabrón no, no yo si digo que regalo regalo casi, casi, ¿eh? casi, tío voy a tirar una phantom segunda oportunidad desperdiciada no, esta ha sido la primera esta ha sido la primera luego defendiendo va a ser increíble Grefg, tío ¿alguien me compra? ¿soy pobre? ¡Gref! va a ser complicado, ¿eh? ¿soy pobre? ¿alguien me compra? ¿soy pobre? eh, toma dame una camasitilla de los Saiyan, ¿no? ¿cómo? de los Saiyan Fútbol Club por lo que acabo de hacer es que estoy muy afectado que a Grefg lo han robado venga, vamos, ¿eh? y me buchea, tío joder, es que la JET eso ¿qué hace bucheando, tío? o sea, han puesto muro es que si no venís conmigo pues nada no puede hacer nada ya, es eso la JET está loca, tú ¿entramos o qué? hay una en la esquina hay una en la esquina ahí, ahí ¿adereza en todo? ah, no, pues no me ha fumado un porro que bien que cuestión, no entiendo vale hay una atrás hay una atrás ya ha ido vale venísse conmigo estoy muy mal de vida, ¿eh? yo estoy como muy subido ahora mismo tranquilo planto, planto me la pela, ¿eh? planta, planta toma, me ha roto entre las piernas, niño pensaba que llegaba que alguien mire espalda espalda, te diría joder, tío ¿qué hace el Ander? hay el Ander ¿hay algún arma? no, muy tocada la alcalina silencio necesito máxima concentración curate el brote aurona cuando puedas si no tengo ni arma, tío una bala alcalina, os lo juro locura, ¿no? arriba, no, es fake sois buenísimos defusando vale, es que claro estaba cinco de vida ¡oh! ¡ah! un par un par ¡no, no! no, no, si lo sabía lo sabía sabía dónde estaba eh que lo sabía que lo sabía que lo sabía a por B por B sin querer que si la que yo la sabía que estaba ahí tonto su cabeza va otro vale pues ahora para ver ya está para ver que pusea en este ala el rey buen venísima te quiero dónde está arriba 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 a lo mejor se ha pirado ya no está con daga y el fondo amarillo vale le tiro veneno a la prema esta fey cerca fey cerca se la han cruzado y no la han matado no pasa nada yo a defiendo a 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 ¿Vale? Venga. Chate, esa es la cabeza, como dice Aguero. Estoy solo en B, ¿eh? Sí. Voy a acompañarte un poquito, va. Así ya te vas acostumbrando mañana. ¿Concentración? Y me tira en Laina. Vale, me dio la 10. ¿Nadie ve? Me ha tirado Laina. Vienen, vienen. Van a pushear estos. Nos vemos. Derivenlo. Están aquí, ¿eh? Me enfrenta nada, ¿eh? ¿O no? Vale. ¡Vámonos! 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 ¡Pero bueno! ¡Voy loco, cabrón! ¿Qué es esto? ¡Invantador! ¡Nah! Es que si me pongo traescar, pues lo que pasa. ¡Quítate el USB! ¡Anda! ¡Quítate el USB! No, yo lo voy a reportar. ¡Invantado por si acaso! ¡Que lo revisen, eh! Reportame por mi culo que tengo. ¡Qué barbaridad! ¡De verdad! ¡Chavales! ¡Eh! ¡Vue loco, eh! ¡Yo me voy a poner aquí con el sniper, eh, Auron! ¡A ver qué pasa! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Muchas noches en punta! ¿Dónde quieres que apunte? Eh… ¿Aquí o aquí? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Aquí! ¡Hombre, aquí tengo que apuntar desde lejos! En plan, así… ¡Ahí, a los putas! Vale, creo que van para A, eh. ¿Van B, no? Sí, tranquilo. No, B no. Ah, pues está aquí, está aquí con toda la cara. Sí, B sí, B sí. Varias personas en B. ¡Mátalo, mátalo, Auron! ¡Mira, mira qué muro, mira qué muro! ¡Oh, yes! Está en su base, eh. Vale, ten cuidado, que pueden ir para A, eh. Hay que tener cuidado. El enemigo detectado en mí. Vale, hay uno en el tubo, hay uno en el tubo ahí abajo. Tiro, ojo, sale Auron. ¿Lo tienes? No, mentira. ¡Fueraos! Tenemos la Spike. Vale, buenísimo. Una arriba. Ah, están todas ahí. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Muy muro ese, eh! Muy bueno. Ese muro te jode, eh. ¡Bien! ¡Dine a dónde vas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay! Nada, si metemos esta somos dioses, eh. Vamos, vamos, vamos. Lo mejor, eh. ¿Tiene música? Ya que vamos a Spectre. Mmm… Nah, yo jugaría bien. Sí… Es que… Aquí con Spectre… Que luego nos revienta. ¿El qué? Tan cauto, tú, eh. ¿Cómo que alto? ¿Cómo que alto? ¿Qué dices? No, 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 no. No se mido 1,40. Si es pequeño. No se ha dicho de alto. Es que no he entendido. He dicho cauto. ¿Cómo has entendido alto? Ah, cauto. No sé, pensáis que cauto o algo así, no sé. Eh, tiran cosita en A. Alto o algo así, no sé. Algo raro, no sé lo que… Como que… Respire. Vale. Los voy a bajar. Le quito la banda, ¿eh? Ahí está. Tengo un pito en las orejas. ¡Ah! Está bien, está bien, está bien. Estamos ready. Estamos ready. Tengo… 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 Van a rotar en B. Madre mía. Tienen hasta mi abuela. La que viene ahí. Y otro lleva hit, eh. Auro te vienen. Auro. No, no, no pueden venir por ahí. Imposible. Concretamente a Auro. No pueden venir, ¿no? Miren, este muro. Tapo la boca. Voy a ponerme en A. ¿Este muro? Porque no se ha visto el competitivo, chicos. Es que no lo entiendo, tío. Se retira Miguel sin ver este muro, tío. Se retira Miguel y ya empiezan los mejores… Y no había visto este muro jamás. A inventar cosas. Cuidado, ¿eh? Que estamos cuatro para tres y todavía hacen cositas. ¿Y en media hay otro muro? La nada, cien por cien, ¿no? Estoy loco. Sí, creo que va a ser A, ¿eh? A lo mejor están esperando que se rompa el muro. Estoy ya, estoy ya. Estoy ya. Yo creo que estarán esperando. Mira, ya verás cómo entran ahí. Yo estoy en B a los ratas de cloaca. Esa es buena, ¿eh? Sí, ahí está, joder. Que venga, que venga. Vale, están en B. ¡Toma, buenísima! No le da time, ¿eh? Ahí está, ahí está. Pasa de él. Es que creo que era fake, ¿eh? No plantea en A, ¿eh? Emplanta, emplanta en B. Emplanta en B. ¿Muerta? Hola, buenas tardes. Buena. Buena. ¡Vamos! La de la rata de cloaca no falla, eh. Verena, vamos. Estamos muy OPE aquí. Buena ratilla. La de la rata de la cloaca, tío. Hostia, hemos robado armas, ¿eh? Buenísima. Qué rata, tío. Qué asco. Qué OPE que estamos en Icebox. No, chicos. Bájale un poquito el ritmo. Como yo lo dije. Hay que bajarle un poquito, ¿eh? Habría que dejarse una, ¿eh? Mínimo, mínimo. Yo no me dejo ninguna. Van cortas de pasta, ¿eh? No tiene sentido. Te digo yo que les va a ofender muchísimo. Así que vamos. Van cortas de pasta. Me la tengo que forzar, ¿eh? Esta partida es mi mayor logro en mi vida. Qué grande, coño. No lo dejaré pasar. Me ha recordado tanto a tu idea, lo de cortas de pasta, que no podía evitarlo. Vamos, ¿eh? Vale, a ver… Vale, viene en medio, ¿eh? ¿Medio? Bueno, menos han… Bueno, no, tiran cosita en A, tiran cosita en A. B nadie. No, medio tampoco, medio tampoco. Uy, creo que es A. El A por ahora no ha entrado, ¿eh? Vale, uno en B. Lo ha matado. Vale, miren. Entra. Eh, Spike. Tengo Spike. Me cago en todo. Sigue en medio uno, ¿eh? Aunque se van, tenemos Spike. Vaya que se sigue. Ha pillado Spike, creo. Ha pillado, la ha pillado. Se van, ¿eh? ¿Está abajo o arriba? Se van, se van. No, no, la tengo, la tengo, la tengo Spike. Está en cocina o como se llame eso. Está aquí arriba, buceada. Arriba buceada. Está mal atravesando, tío. Qué asco de... Cuidado de... En la subida, Grefg. Ay, qué miedo, ¿qué es esto? Joder, tío. Buena. Mira, mira, este es el truco, este es el truco. Creerá que la puede coger, pero me la asumo y la reviento. Tres, dos, una. Vale. Casi, casi. Casi, casi. Tiene miedo, ¿eh? Va a guardar, creo. Hoy va. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, pírate. Dando esto una vuelta, Dios mío. Ha ido hasta B, tú. No le da tiempo, no le da tiempo. No le da tiempo, no le da tiempo. No le da tiempo, no le da tiempo. Silencio, silencio. ¿Estás yo? Madre mía, con los nervios. ¡Vamos! Very well, very well, guys. Lo de lurkear. El lurkear no veas. O por el nervioso, ¿eh? Madre mía. Ya saben qué hacer. Sigan el plan y los aplastaremos. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar? Madre de Dios. Madre de Dios. Dice uno, qué juego es. Joder. Counter Strike. El nuevo juego. Es Counter Strike 2. Es Counter Strike 2. ¿Qué te hacéis? Es Counter Strike 2. Es Counter Strike 2. Es Counter Strike 2, chicos. El CSGO Global Offense. O sea, es 20 pepazos, ¿eh? Las dos partidas las he hecho de puta madre. Están morrendo. Tienen aquí granadita, pero le salen muy mal. ¿Vale? ¿Alguien en B? Van para B, creo. Entran, ¿eh? Creo que van a entrar. Sí. ¡Va, me matan, tío! No, vienen por B. No tenía que ver a Soma ahora ahí para tirarles. No pensaba que iba a estar ahí. Barrios en B. Están spliteaos. No, están todos en B, ¿eh? Es que ya ha comido todo. En A, perdón, en A. Coño, es en A, cabrones. No, pero también hay gente, ¿eh? Ah, también hay gente, ¿eh? ¡Entresta tu miedo! Se ha colado en todo, ¿eh? Grefg, tienes ojo, ¿eh? Vale. Joder, de verdad. Buena, buena. No he tenido que apuntar, chicos. Vengo del COT. ¡Ulti, ulti, ulti! ¿Dónde han plantado? No entiendo nada. En A, ¿no? Yo diría que es B, ¿no? Ven, 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 ven. Sí, es B. Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Tranquilo, saco esto y me lo hago. Tiene los ojitos, ¿eh, mi amor? Uy, el time. El time to kill, ¿eh? Da el tiempo justo, ¿eh? Ahí está, a la izquierda. Nada, nada. ¿Hay otra a la izquierda ahí? ¡Ay! Buena, buena, buena. Que saca el cuchillo al final para... Qué pena. Pa' cortar jamón, ¿no? Se han spliteado, tío. No han liao. Con la cantidad de humos que hay... No veo una puta mierda para cubrir, ¿eh? He matado, cómprame, que estoy pobre. Toma. Voy a jugar al Lur, que hoy ya está. Oye, voy a jugar con una pipa. No muero de primero, ya. Pero es que me la jugaba a tirar de eso. Es importante en este equipo, ¿eh? No, esto mejor. Así. Y ahora. ¡A luchar! Guardé a jungla. Guardéa, guardéa, guardéa. Hazte el golem. ¿Hay gente medio? Sí. Vale, tiran cositas en A. Creo que esa también, ¿eh? No, no, no. Por ahora no vamos a creer en nada. Ahora... Sí, viene la jet. Yo ya no me creeré en nada. Escucho pasos o estoy locando. Yo no soy. Están ficheando, ¿eh? Esa, esa, esa. Vente, grefos. ¡Nada, tío! ¡Qué mala mía! ¡Qué malo! ¡Qué mala, qué mala! Me puse nervioso. Cada vez que veo la pro, tío, me cago. ¿La has pillado? Sí, 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 sí la tengo. Vamos. Ay, justamente a la derecha. Derecha a 103. ¿Buena? No time. ¡Ay! Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, venga. Cuidado con la remontada. Cuidado con la remontada. Tío, voy a jugar agresivo, tío. Tomad por culo. Reborn, no juegues para ti, Reborn. Think outside the box. Vamos a ganar. Vale, vale. Dos partidas más, Reborn. Hazlo. ¿Eh? Dos partidas más. Dos rondas más. No, no, pero tengo que jugar agresivo algo. Tiro ulti, tranqui. Se me acaba de buguear la ulti. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? No, ni sale. ¿Cómo? Ni me sale la ulti. No, no, no. No, no, no. La ha tirado. Este juego la ha testeado Nate Gentile, tío. ¿Qué dices? La ha tirado, hermano. En la nave que tiene. Este juego está más que testeado, imantado. No vas a encontrar un bug. Flipando, vamos. No la tienes, ¿es verdad? Hostia. Y lo he tirado. No puseis, no puseis. Aguantad y ya está. B la habéis dejado vendido, eh. ¿Qué estamos haciendo? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Madre mía! ¡Estoy loco! En B. Ha plantado en B, tú. Tres para dos, eh. Yo no estaba por B, creo. O sea, por A, perdón. Vamos, chicos. Está muy pegado aquí. Haz el amago, imantado. No, no sé dónde está. Ahí, ahí, cabrón. ¡Ahí, a la izquierda! Me dio sin balas, tío. ¡Tocado, tocado, tocado! Está dando una bala. La podemos usar, eh. Quítala, quítala, quítala del tirón. Te la pela. Hoy que viene. ¡Ay! No te da tiempo. ¡Bum! Lo hubiera hecho mid y te la haces. Vamos, rigor, vamos, rigor. No me la da tiempo. Buena, buena. Un microsegundo más, tío. No me la habéis visto. Ya has pasado por encima, imantado. No, pero que no la he visto, digo, la Viper. No la veía. Ah, vale, vale, vale. La Viper estaba como por detrás. Bueno, ya está. Venga, va, va, va. Tío, pero mi ulti se ha ido a la mierda, chaval. No puede. Imposible. En realidad, dos partidas muy igualadas, ¿no? Si lo pensáis. Sí, sí. Sí. Fácil no es. Voy a hacer eco. No tengo dinero. Pues si haces eco… Cóprate ello, que sea una bulldog, tío. Venga, vamos. Quieren jugar, juguemos. A ver dónde van. ¿Tiran cositas en A? Dejan tener A. Vale, dos en A. Hay dos en A. Va con Operator. Cuidado, Ramón. En medio hay uno. Vale, line-up. Puede la irba ahí. ¿Te cuela? Es que ahí va hasta el vigil. Están colando A, ¿eh? Sí, sí. No, demuéntalo, demuéntalo. Vale, ¿hay una al final? Sí, hay dos. ¿Arriba? 8 segundos y 3 spotter. Vale. Tío, ¿me huele o qué, tío? Joder. ¿Qué te pasa? Por ahí no se puede ir. Imposible. Eh, han cerrado, eh. Rompe ese muro, rompe ese muro. Rompe ese muro, rompe ese muro. No puedo. Voy a traigas. Rompe ese muro. Y no lo puso. Es una muro. Y no, no. Es una muro. Bueno, está al fondo, eh. Aza ir, aza ir. Tiro abajo. ¿Dónde está? A la izquierda, creo Ahí, ahí, a tu derecha Desplanta Dale, desplanta No, mira Nada, qué rata Es mi ¡Ay, Gref! Me cago en toda mi vida ¡Adiós, Gref! No muere, no muere, ¿por qué no muere? Buena, buena, buena ¿Qué ha atacado esta persona? 11-9 ¿Cuánto se ha quedado? No muere No hay eco, tenemos que hacer eco a todo el mundo ¿Ahora hay eco, no? ¿Queréis hacer eco? Eco a todo el mundo, sí Queréis empatar, qué épicos sois A mí me da para la próxima, me pido una vandal Voy a ir B, ¿vale? Hace 4, hit 4A 4A, 4A, hit 4A Hit 4A Me quedo en B Voy a pillarme esto porque me la pego Tengo una escopeta también ahí rateando Ya tomamos por culo Está vale, cargando el equipo, eh De momento ¿Dónde están? Nada A por ahora Ni muro de B ni nada Poco a poco Tiene que ser todo eso Tiene que cuidar por medio Tiene que cuidar por aquí ¿Alguien lo cubre? No No, no hay nadie de medio Huele a B que apesta, chambú No he visto a nadie Uy, viene gente Ah, viene alguien a, eh ¿Cafeína se ha colado? Vale, esta me la pido el TP Tío, tío, tío Es que no puedo cubrir todos los ángulos Ahí en medio Están en amarillo, amarillo, amarillo No, 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 no puedo cubrir todos los ángulos No puedo Ah, yo había hecho Chicos, era eco Ahora se viene Eco, claro La remontada de España Cuidado, eh Vamos, vamos Vamos, chavales Es que te va para el montada del año Te va para el ataque Arirana Ya verás No sé si van a ir B, eh No tengo ni idea Yo le va a nada de nuevo Si nos taqueamos el A Nos taqueamos el A No, no, no Eso era antes Yo solo no he ido Es que Auron solo con B puede Tranquil Vale, tiran cositas aquí Hay dos en A, en medio Nada B Joder, qué mala suerte, tío ¿Hay gente arriba en el humo? Está mid con una OP ¿Hay alguien también ahí? Veo Está yet, eh Buah, es que hay doble operator, tú Me intenté ir allá porque puedo resucitar, tío No sé si se tratara de una guerra y yo no sé dónde estoy Hay doble OP 120 Ay La spike está arriba, eh La spike está arriba ¿Buena? ¿Les han sido anda pa' oler? No, no me he creído eso Vale, iban para B a plantar, eh No, no, no Tengo la spike, tengo la spike Vale Estaba ahí Creo Ustedes iban a darse una vuelta y ahora volvían Ah, no sé, la hayan pillado, claro No, entran, 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 entran Me he quedado arriba, aguanta ¿No asomes? Buenas, Chosen Buenas Ah, estoy de abajo, tú Uy, 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 uy Ay, 40 le echo Creo que es Missandy, Ruiz Tenga la spike arriba, así que puedo hacer Mi Sandy, por lo que sea, no falla un tiro en esta partida ¿Arriba dónde? Eh, aquí estaba la spike Vale, está apuntando Uy, uy, uy Quedan 10 segundos Oh, Dios Vale, bien avisado Tiempo, tiempo Dispara otra vez, dispara otra vez Estoy lleno ante la derecha Míralo Ay, qué pena No he dado, eh Buen graffiti Se ha tirao, ¿no? Buena 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 Bien, mi coñito Bien, pero en el pillán Bien, por culo Ese es mi chochito Oh, ¿era tuyo? Let's go Se gana, chavales, una más Let's go, let's go Tengo P Punto y gana Tengo P Vamos, vamos, vamos Tengo COVID Tengo COVID Soy un retrasado, ¿qué pasa? Tengo COVID Venga, vamos Uy, yo cojo una Orbi Y tengo ulti, tío Yo también, eh Estoy igual Esta, esta es buena Tienes ulti, ¿eh? Avispaculona Y Grefg A utilizarla Aquí ya Es la definitiva Como no hay nadie en B No puedo resucitar nunca Estoy aquí, estoy aquí, eh Encima de la caja amarilla Mierda, es que no sé qué he hecho Miss click Vale, ve, 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 ve Ve Hostia, hostia Van con miedo, ¿eh? Es cuela de una Es que, madre mía, tío Parece que sale ¿Dónde coño cubro, tío? Ahí está, ahí, cuidado En amarillo Tienen OP, ¿eh? ¡Ah! Hostia Último jugador 114, tío Hola, hola, hola Hostia Ay, las 4 se ha hecho, ¿eh? Es que no es raro Qué locura Pero como sabía que estaba ahí, hermano Deja todo abierto allí en B, tío Es raro, ¿no? No, no, lo que pasa es que Piquea, o sea, no sé, tío Esto al rato Soy pobre Hay que forzar, hay que forzar Yo también soy pobre Hay que forzar Hay que forzar Por lo tanto Escopeta, escopeta, escopeta Escopeta, padre Escopeta, padre Vale Yo voy a tirar ulti aquí A ver si no se me bugue ahora Para matarlos con escopeta Van a repetir B Porque les ha salido bien No soy yo, ¿eh? Yo me quedo aquí a los ratas, tío Yo tiro, yo tiré insta Ya compañera, ya compañera Vale, tiene una cosita aquí Campea, Grefg, campea Te ayudo y me han dado, te ayudo Tiro esto Sí, sí ¿Están entrando o no? No me muevo ni aunque me paguen, ¿eh? Nada, se van ahí del tirón Se van, se van, se van, ¿eh? Van para allá Vete tú, vete tú A Soce, déjame aquí aguantando Vienen Grefg, cuidado Aquí vos, escopeta A ver, pero no le vas a quitar mucho daño Te tienes que meter... ¿Van vea o no? No sé Están por arriba, ¿eh? Cuidado ¿Están por arriba, eh? De momento a nada, ¿eh? De momento a nada Están intentando disparar Pero no entran ¿Vale? No ha cerrado la puerta Que me haga ruido Vienes ya, ¿eh? ¿Todo cosas? Sí, viena, viena, creo, ¿eh? Cuidado Es bien guau De momento a nada Buena Grefg Spike Ah, pues ya está, ya está Pues si tenéis la Spike Aguantadla ahí Buena Grefg Me voy, me voy, me voy Toma ¡Vámonos! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo te quiero ver Es jugar con escopeta y jugar bien, es increíble lo mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está en medio? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenísimas! ¡Vamos, chavales! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Mira qué partida! ¡Hasta, cabrón! Hostia, me he pasado miedo ¡Ahí va, ahí va! ¡Hostia, hostia, hostia, Grefg! ¡No, has tirado mierda, Grefg! Grefg, cabrón, que esté entre colega, cabrón Se me ha ido, tío Cabrón, cabrón, con tanta colega, coño ¿Te has pasado, tío? Se me ha ido Pide perdón Grefg, pide perdón Por suerte Sube, sube y pide perdón Por suerte fui puntual al principio Entonces me libré A ver si son easy también los partidos de la Killly, eh ¡Invantado, tío! ¡Hala, la han dado de una, eh! ¡La han dado de una! ¡No, no, no! ¡Alguna! ¡No, no! Tengo un sobre por abrir en el FC Que yo me tengo que ir Que hemos ganado A mí me han dicho el mejor de tres No, queda un mapa más Queda un mapa más No, no, espera Sí, queda un mapa Han dicho que jugábamos tres Si los dos eran de baliza No, no, han dicho que lo jugábamos igualmente Meo, 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 meo Hemos jugado y ha sido increíble superigualado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo no me puedo creer otra Eh, Ampiter Juega tú esta Gref, pero si estamos jugando de chill Ampiter De chill No sé si jugar esto o... Increíble, tío Es que no me puedo creer otra, eh Es que no puedo Tirada del cable Pero no puede de verdad O no puede de mentira Que no, que no Que es que se me hace muy tarde Y aún tengo que grabar una cosa esta noche Que mañana me voy de viaje, tío Se me complica muchísimo, eh No, pero esta la ganamos 13-0 Y te vas rápido Es que, no, es que no Es que esto es una liada, chavales Si hubiera llegado tu hora Daría tiempo, Gref Voy a comer esto Este pelazo Llega ahora Claro que, bro Ote, chavales Ya compré Un fuetito De campo frío Tiene Ampiter, ¿no? Ah, pero que es verdad Que no tiene time, eh No tiene time, ¿verdad? No todo el mundo está trolleando Todo el puto día con eso, eh No todo el mundo lo está trolleando día y noche, tío La va a liar, eh La va a liar, eh La va a liar, ah, ah, ah ¿Tiene hiliadita? Bueno, de hecho, drop Dos partidazas que me has hecho, eh, chavales Dos partidazas que me has hecho, eh, chavales Dos partidazas Quien diga lo contrario Le meto dos tiros Dos hiliadas Va a petar el juego y todo, eh Ahora Claro, o sea Ahora se arregla Tranquilo, eh Uy, uy, se vienen cositas Ramon Soluciona Dime ¿Qué? Tenemos problemas, soluciona ¿Qué quieres que haga yo? Ah, vueltas a dar de una, eh Vueltas a dar de una, pero TheGreff ha avisado El TheGreff está arriba El TheGreff está arriba Se nota que están cabreados Soy yo Soy yo, baby Han cambiado mapelando de una No quieren ni hablar Ya no bajan ni decir Buah, buena, buena partida No sé qué Pam Madre mía Pero no han remontado bien, eh Lo han remontado bastante bien, tío Casi, casi Yo, yo No, no, no Lo han hecho muy bien Ah, hace partidas muy, Bualadas, eh Recién, ¿sabes? Recién ¡Tu, tu, 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 tu! Grandes de que preso de invitado Lo que sí, Fer, sería cambiarlo de ataque y defensa, eh Porque, no veas Estamos todo el rato atacando Lotus ¿Cuál era? ¿Aquel de las puertas que se giran? Sí Vale Tranquilo, tú ve a mi lado y yo te cuido Hostia, dos ya de nuevo, ¿eh? ¿Qué pasa? Dos ya de nuevo De Grefg ya tiene que ir Pues que juegan Peter, ¿no? Bueno, de hecho se ha ido No, no, a ti le di una, tú Espera, que entran Peter, ¿no? Que entran Peter y si hace falta se mezclan los equipos o algo, ¿no? Porque Peter creo que es inmortal, ¿eh? No, pero... ¡Otra vez! ¡No, somos cuatro! ¡Pero que somos cuatro! Que no podemos jugar así Bueno, sin miedo, tenéis miedo ¿Pero cómo vamos a jugar cuatro? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el 2 ya? ¿Alte F4? No, 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 no hagan nada Simplemente no elijas ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo? Pero porque le están metiendo todo el rato, no entiendo, tío No lo sé, tío, deprisa Pero no elegimos, ¿no? En plan, somos cuatro No, no elegimos ¿Qué rico están? ¿Por qué, 2 system 32? ¿Qué rico están, chavales? ¿Es cierto? Creo que con Windows L Si borras el local disk entero Te va a funcionar perfecto Chicos, Bijin me ha tirado del torneo ¿En serio? ¿Cómo? Sí, porque he subido Y se creían que estaba vacilando Y me ha dicho que soy un gilipollas Y que me pudo ir ¿En serio? Me ha tirado, me ha tirado Ha sido un placer jugar con vosotros Mañana nos vemos para eso, Auron Y nada, un besito Pero, pero, pero ¡Pita algo! Voy a decírselo Gracias Pero, pero, ¿son conscientes de eso? Ah, se ha ido, se ha ido el perro Se ha ido Se ha ido, se ha ido O sea, que nadie la ha tirado Que se tiene que ir Se va él Porque se ha ido Y mete la excusa De que la han echado ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? Pues, que entran Peter Va a subir Para decírselo Justín 51 Quien sea, coño Oye, sí Está bien, la verdad Está Zocker Está Zocker también, ¿eh? Le digo que venga Zocker Mamma mía Que juegue Zocker Un que sea Vale Por mí, me da igual Pero espérate que a mí A ver si se lo ha dicho, ¿no? A Alan Peter Que creo que se lo están diciendo Claro, sí, sí La verdad Pero si no, yo puedo Y lo hablamos con ellas Yo tengo doble Z Vamos a subir Vale Doble Z Podés jugar con los dos A ver Pam, pam ¿Qué pasó, equipo? Hola, buenas ¿Por qué? ¿Por qué os estáis yendo? A ver Nos ha abandonado Gref Gref Bueno Pues invitado a algún colega, ¿no? A ver A ver A ver si puede meter Espera Venga Cuatro contra cinco ¿Qué cojones? Eso he comenzado poco, ¿eh? Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí Pero no puede entrar alguien ¿Quién? Ya va a Zocker, Mimo Que entre Zocker y que juegue con Serif solo Con Serif Con Serif Tío, que entre Pato, Pato, Pato Dile, Pato, dile, dile ¿Pato está en directo? Hombre, sí, ya veis O sea, sí No sé Espera, se lo digo, ¿eh? Pero igualmente ya habéis ganado Ya, de verdad Pero es por echar la última Claro, por jugarla, sí, sí Ahora es for fun Ok Es for fun Enhorabuena Gracias, Villín Gracias Gracias Por mí no has ido Ya te lo digo El trofeo Bueno, se ha ido Es que rápido Se habla de dinero El premio era 10K, ¿no? O algo así Ay, Dios mío Yo estoy esperando ahí premios No vais a ingresar Te has visto como hablo inglés, ¿no? Rebón De repente De repente te digo Pero ya, perdón De repente te digo For fun Y te quedas loco, ¿eh? Ya ves Así soy yo Ni premio A ti no hay premio, niñu Tu premio es comerme los huevos Vale, me dice Discord Villín Vale Vale, tenemos Tenemos gente Privado Dos Además lo tenéis como amigos, ¿verdad, Pato? Sí, a Pato, sí Sí, a Pato lo tengo Venga, pues será rápido Vamos Ala, pero espérate Que yo me tengo que ir ahora Eh, mandado Venga, esta broma caducó ya Eh, muy He pasado con lo mismo Ya, te ha pasado Es que lo siento Es que la broma caducó Ya, pero tengo que decirlo Lo siento Pero es la aplicación ¿A Pato ya? Sí, sí, sí Dice que sí Ahora viene Ok Vale, vale, vale ¿Qué mapa queréis? Hemos puesto Lotus Pero... Lotus, ¿no? Mismo Está bien Vale Hombre, podemos jugar un Among Us, ¿no? Sí Un pinturillo Ay Mi vida Un Party Animal ¿No sé qué es God? Party Animal ¿La 3? ¿Cuánto fuimos, tío? En Party Animal En la pila, ¿no? 8 El máximo, 8 No sé, ni qué señal Todo, ¿eh? Hace las dos partidas y se larga Viene tarde Y juega dos partidas Viene tarde Está con el Tinder Con una mano Y apuntando con otra Y se va Y se queda tan tranquilo Y tan tranquilo Que se quedara, ¿eh? Se ha filtrado el tracklist De lo de Bad Bunny No, pero es mentira, supuestamente No sé ¿Cuándo sale? Mañana Mañana yendo Es que hay un montón Y lo puso Apple, dicen Yo quiero un poco de De guateque Si ves a Pato conectado Invítalo Sí En cuanto esté Pero no está de momento A ver A ver Apple Music Ya le debe estar presionando el chat Madre mía, pobre Pato La que le debe estar cayendo Hateada, ¿no? ¿Os ha tocado algo guapo en el mercado nocturno? A mí mierda pura Basura, tío Como siempre Basura Nunca me toca nada nuevo Están los moderadores de Pato Paren, paren Hola, Pato ¿Cómo estás, Pato? Eso, eso Pone en modo sub Pone en modo sub Míralo, está diciendo el payaso En modo sub Y el que quiera Cada vez que le dé Eso Exacto Lo que quiera se suscriba Eso Tú también Me debes 50 sub Claro Ahí va Ahí va Ahí va Ahí empezamos fuerte Lo estoy tramitando Pues tramítalo con el abogado Bueno, oye Esto ya va a los penales Sí, por lo del pene Que tengo aquí colgado Bueno, toma Ala Ala, ala No me la esperaba Ala Calentada, ¿no? Ala, ala, ala Ala, me están diciendo Dicen que solo ganaron Porque Moli tiene mucho ping Ya nos infravaloran, ¿eh? Como equipo Ala Bueno, está bien Moli nos ha metido cada tiro Que flipado Ya nos están infravalorando Nos están infravalorando Increíble, tú Así son Ala No, porque juego bien Y vamos a hacer estrategia Exacto No, nada que ver Nada que ver No, que soy uno de los mejores de Andalucía En el 2004 En el 2004 No, no tenía ni un año ¿Cuánto tenía? ¿Socer? Pues yo nací al final de 2003 Casi 2004 Porro mía Que ver Es la edad de mi hermana, literal Sí Pato, ¿estás viendo Valoran? ¿Estás abriendo Valoran, Pato? Sí, sí, sí Te está descargando Ah, vale No, no, no No me acuerdo de la contraseña, la verdad No Mejor No, Pacito, ¿no? No, creo, no, creo Es troll, eso es troll No, 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 es cierto ¿No te acuerdas de la contraseña? Uno que sí Uno que se va Otro no se la contraseña ¿Pero cómo no te va a acordar de la contraseña, piche? Tranquilo Hay que ver, piche ¿Piche cómo no te va a acordar? Que la miro en la web y ya está tranquilo Qué web Vale, miña ¿Me la acuerdas de la contraseña? ¿Tienes una web para la contraseña? Claro O sea, es que tienes pato.com y están ahí tus contraseñas Lo peor es que me lo creo, ¿eh? Pato.es y tiene todas las contraseñas ahí Claro Eh, gracias por esos beats De nada, tío Eres un fiera Grande, esos beats No, es que alguien le ha sonado Yo... Eres un fiera, coño Gracias por esos 500 beats Eres una puta bestia Eres un puto bestia Eres un puto bestia Tú eres una puta, pero sin bestia ¡Hala, hala, hala! Y a este tío no le funan Increíble BG, Pato, está buscando la contraseña de Valorant No, pero creo Es que no la he encontrado Es que lo mejor de todo es que esta última partida es como súper porfa Bueno, es de Chile Claro, claro, que mínimo que 5 contra 5, claro Sí, sí, vale, vale No, es que pasaba que... Hombre, es que 4 contra 5 no tiene sentido No ¿Tenéis miedo, Singred? Era un pilar importante de más de Xbox A ver, estoy yo, ¿eh? A ver, realmente Los resultados han sido parejos Todos los ratos Sí, sí Era todo 11 Sí, sí, 11, 12, 13, 13 Sí, sí Hemos sufrido 13-10 y 13-11 O sea, ha sido buenas partidas Sí, sí, sí Acá se la llamamos cafeína Grande, JJ Black No sé, ha empezado con cafeína De verdad Ha empezado con cafeína Caseína Me hacía mucha gracia A Raúl mataba a alguien Y se iba corriendo sin mirar atrás Pero voy a celebrarlo Porque me va bien Pero tenía más gente Te ponía a celebrarlo Veo cómo matas a alguien delante mío Y te vas corriendo En plan Sí, pero yo con eso Está chiquito Hace una de aquí Como si fuera un gol Como si fuera un gol Me voy a celebrarlo con el público Me cago en la puta O sea, decía ¿Pero este a dónde va? Está chiquito Y a veces asomaba la cabeza Y se iba corriendo también Madre mía También Y aprenderás a no lurkear Alguna vez en Icebox Por el mismo sitio Las 13 rondas Y por atrás Que hables de lurkeo Perdona, ¿y tú qué, Rebor? Perdona Que hables de lurkeo Toda la vuelta entera Hasta ver hasta CT Pero por Dios ¿Y tú qué hacías? Yo no hacía nada Ramón llorar Yo no hacía nada Ya, ya, ya Aquí nadie hacía nada ¿Pato la contraseña? Yo no he hecho nada ¡Oh! ¿Pato la contraseña ¿Dónde la tienes, cojones? Es que no le cago la página Es que no le cago la página Es que no le cago la página ¿Qué te la invento? Madre mía Ponte un 234 No, si me he puesto ahora Imantado, te odio Vale, perfecto Buena contraseña, la verdad Dale, dale a la lente Dale, pero dale a la lente Cojones, entra Bueno, le invitáis vosotros ¿No? Cuando lo habéis pedido Ok, ok, ok Venga, suerte Seguro que se lo está descargando, tío Venga Que no, imbécil Estamos jugando al valor de empato No al fornite, eh Por cierto Ya, ya, ya Entrenador de los defensores Yo entrenador de atacantes Yo entrenador Patito, cuac, cuac, 23 No, de momento no me sales, eh Patito, cuac, cuac Patito Ahora sí que está cargando, eh Patito, cuac, cuac Esa es la contraseña Oye, se me ha hecho más grande El de hecho Sí, porque está tocando cosas Lo están moviendo No sé qué coño hacéis Dejad ya la top ten Ah, what the fuck Me quedo en el equipo de ella, ¿vale? No seas traidor No se puede traicionar a un compa, tío Ahora lo hago yo Tenemos a Kaseína, eh Para Xother No, Kaseína, échala Échala Álapato ahí A ver ¡No! 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 ¿Qué hace? ¡No! No seleccionéis No seleccionéis Por el amor de Dios No me lo creo Por culpa de a Xother, tío Por mi culpa no Yo estoy en mi equipo Xother, payaso, tío Yo estoy en mi equipo Oye, nada Por el amor de Dios La liada, tío La buena liada, eh ¿Yo qué? ¡Yo qué? A ver, a mí me parece un buen equipo así, en verdad, eh Ay, Dios mío Sabéis que ahora nos van a dar la del pulpo, ¿no? No No, ahora Tú tiros que no está bien Porque ganamos, imprécil Échame, ganamos Oye, está No, no, atacando el Lotus Olvídate ¿Estás diciendo que viene Paty y perdemos? No, coño No, es una atacando No Atacando A mí, escúchame Y esto no es broma A mí no es para venir gente A mi chat A decir Vengo de donde auro Que malo es el pobrecito Te lo juro ¡Iba! Ataca No, no, no No te estoy atacando yo Te están atacando los de tu chat Te van atacando Hola Pero no entiendo O sea, este es el acrimen O sea, vamos a jugar así No, con faltadas No, no Selecciones Yo no voy a seleccionar nada Pero que No entiendo ¿Qué pasa, Rebo? ¿Qué no entiendes, Rebo? No sé, está rayado, ¿eh? Selecciona a tu agente Es que está diciendo que juguemos así A Fekina debe irse al otro equipo Ahora se va a ir ¿Ahora? ¿Entiendes o no, Rebo? ¿O te lo explicamos en inglés? Oye, pero una cosa Deberíamos empezar defendiendo una, ¿no? ¿O qué? Bueno, ya tarde Da igual Rebo, da igual, chochito Vamos a intentar jugar Da igual Da igual, cara de mierdas Ahora Venga Tenemos a Pato, pro player Pero muévete, muévete Muévete Pato por cafeína Ahí Dale, Pato, muévete Eso es Ahí Venga, vámonos Vámonos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se vienen cositas ¿Qué se llamaba Talquistin? Otra Talquistina 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 es lo de... Es cocaína Bueno, Rebo, me pongo Entry contigo A ver, aquí nos van a dar Pillar lo que queráis Y disfrutad Me pongo ¿Quieres ir de Entry? ¿Quiere decir de Entry? ¿Quiere decir de Entry? Yo humeo No, tú también Tú también entre conmigo ¿Quiereis? 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 Da igual Un Gecko, un Gecko, un Gecko Para defusar y tal Si no, vos estamos EFísimo, ¿eh? ¿Tú crees? Pues mira, si un humito, sí ¿Me hago? ¿Humeo yo, no? Vale Humea, humea Humea, humea Fúmate Eh, Brimstone Está bien Un Brim ¿Alguna vez has dicho que os quiero? Joder, qué asco, tío Parado Coño, pero si no estoy diciendo nada malo Ya, pero... Ya, pero... Imantado, quiero compartir algo contigo Muy importante Tengo traumas No me digas eso Vale, perdón Mi madre me intentó abortar en el parto ¿Vale? Y falló Y falló Y falló Aquí está, mi aló Ya aquí está Y falló Y aquí sigo Por desgracia Rebón, pero con tu cabeza Tu madre tuvo que dilatar bastante, ¿eh? ¿Pero qué te pasa con mi puta cabeza? Siempre dices lo mismo ¿Qué pasa con mi cabeza? Es que la tengo toda gorda ¿Y tengo la cabeza gorda? Sí, pero no pasa nada, coño Pero esto hay que mirar un poco más arriba ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento? O sea, espérate ¿De verdad tengo la cabeza gorda? Un poco, un poco A ver, parece... A ver, Rebón ¿Me recuerdas al Tiwi? ¿Al Tiwi? Al Tiwi Al Tiwi Al Tiwi Mira, pato, para que estés tranquilo Una es nivel 500 ¿Qué te parece? ¿Te parece un buen plano o qué? Hostia, pues... ¿Te está molando el par del lado? Sí, para ir a dormir tranquilito Hostia, pues pato tiene 110 niveles, ¿eh? Pato, pato, pato 110, ¿eh? 110, ¿eh? ¿Algún problema? Hombre, pato, tú lo has dado, ¿eh? Sí, sí Claro Es que te riendo mucho ¿Y qué crees? Que no nos reímos Que no nos reímos de ti, ni nada No, 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 faltaría más Eso está más Solo que ellas son buenas Y ahora lo verás, pato Bueno, pero... Nos reímos de eso Que nos van a dar No, no de nada Eso no es malo Y de que este mapa tampoco lo conozco De eso también me río Tené cuidado con la piñita aquí de race, ¿vale? Que nos la van a tirar Van a tirar la piña de nuevo Van a tirar la piña, no os coméis, ¿eh? Tienen un fade y race Sí, sí, sí Vamos a hacer el combito Se voy, ¿eh? Oye, vente para acá un momento Ponte aquí con el muro Ponte aquí con el muro, avispa Ven, ven, ven ¿Qué muro? Si no tengo dinero Pero ven un momentito No, 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 no No hagamos experimentos raros Ven, avispa, ven Ven aquí, a esta quina, avispa Aquí Le muro ¿Qué? Pero que yo no soy Gecko Que soy yo, yo, Rilla Nada, qué tonto, tío Claro, esperar Hostia Bueno, bueno, bueno Tendríamos que irnos, ¿no? Tendríamos que irnos Están pushadas, están pushadas ¿Eh? Ya lo he mirado, lo he mirado Una, fuera Bueno, 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 bueno ¿Cómo han caído? Vámonos A ver Vamos para C, para C Por ahí no, por ahí no Vamos por C Va a hacer ruido aquí ¿Qué es esto? La pared y misiles Joder, qué habilidad es esa, tío De los nubos que me tiran Uy, estaba deadlock ahí, eh Vale, hay una pushada ahí arriba Creo ¿No? Ah, no Me fumo porro Ya parece que sí Pero no sé qué es eso Y me ha matado a la bici El humo, Dios mío Mala suerte, tío Hostia, que curarse era el otro ¿Dónde están? Ahí, a derecha Máscala, GG Os vienen por detrás, eh No, por detrás Abajo hay uno Por detrás no viene nadie Hostias ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Vale, vale, vámonos ¡Ay! Me ha pillado la espalda, tío Rodeada, Xoset Rodeada Está rodeado, eh Te ha matado a la alfusina Nada Venga, buena No pasa nada Venga, va De calentamiento Venga, va Rodeada ¿Cómo han puchado eso, no? Como locas Sí, sí, sí Van a jugar súper agresiva Es que os lo he dicho Ah, eco, eco, eco Segúrate que me he equivocado Hace mucho tiempo Que no juego reina Y no me acordaba Que era el 2 No el E A ver, con paciencia Podemos llegar a ganar, eh Pero con paciencia A ver, hemos ganado el torneo Esta es extra Sí, sí, no Está claro Pero ganarle sería un orgullo Lo mismo, pero con espectre Vale Yo me quedaría por aquí en C Les puedo tirar un capturar, eh Y los jodemos ¿Han tirado mierda? No, no han tirado nada Ah, pues no, no han tirado nada Vale, sí, la tiran aquí Hola, hola, hola Hola, hola Aquí dentro lo han tirado Vale, puede ser que venga Vale, estoy en C Para C, para C ¿Puedes hacer? Voy a quedar aquí, creo, eh Lo voy a esperar Si puedes plantar, Pato Ahí, ahí yo voy Vale, tirando mierda ya Hola, que me ha manchado la pantalla Ah, qué cabrones Tiene que haber pusheado La tiene que haber pusheado con... La gente no lo conoce Con la mierda del ojo Van, tío, hombre El escopetazo ¿Qué me ha metido en la cabeza? Van su rabia, Pato Uy Buena, buena Hemos ganado dos Tienen violencia Violencia en el body Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Ahora sí No te he dicho No nos reíamos de ti Nos reíamos de que van violentas Podemos ganar Venga, chavales Esperamos la granada Y salimos aquí Ah Venga Y el muro Donde me has dicho que lo quieres Inmantado Ven aquí, ven aquí Mira, apunta aquí Parao Sí Apunta ahí Sí, aquí Dame la bomba Que me suba yo Dame la bomba No, no, no Tira la bomba Auro Coño, eso no Dame eso ¡Mi arma! Cuidado, cuidado Cuidado, las piñas ¿Puedes dejarme coger el arma, imbécil? Bien Vale Vale, en B Estoy limpiando, eh Vale, vamos para B ¿Dónde estamos para B? Vamos para B Vamos para B Tapa S y vámonos Vente, vente Tapa eso Tapo, eh, tapo Tapada Buenísima La tapada de la área Vámonos para C Venga Mierda, abro la puerta Abro la puerta Abro, abro, abro Corre, vamos a pasar Me he rayado Blanto, eh Ahí la quina, la quina Se la pela Joder, no muere, tío ¿Cómo me aguanta siempre donde voy, tío? La espalda uno He tocada, 80 Qué mal tiro, eh ¿Aquí? Sí, tiene 80 de daño Por su base le quito 80, eh Vale, yo le doy la vuelta Le doy la vuelta Le doy la vuelta Ahí, está ahí, eh Axo No sé si lo atacado, lo muro es la caseína, eh ¿Defusando? 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 Buena 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 En el dedo gordo del pie Vamos Vamos a repetirla A ver, te compro, te compro Vente de nuevo A ver, ¿qué quieres? No, no, devuelve No, no, devuelve Devuelve Rebón, devuelve Rebón No, no, que me mueve Ah Ahí, pa' colona Ahí, pa' colona Ahí, pa' colona Lo sabes, ¿no? Sí, pa' colona Pórtame los huevos ¿Qué quieres? ¡Cómbrale a Rebón! ¡Al abuelo! ¡Que es pobre! ¡Castimile! ¡Te compiezo! Muy gracioso esto Pero mira, algo así No fue para nada Porque me he quitado Bueno, bueno Ahí estás bien, ahí estás bien No te esperas, eh Se la lía, se la lía Ahí se la vas a liar, eh ¿Qué te hay, qué te hay, Auro? No, no Vendrán Si querés me Claro que me caiga aquí Te fiqueo, eh Te fiqueo ¿Me tiran bombas? Te las baiteo, te las baiteo, eh ¿Vale? Vale ¿Entramos? Me ha localizado ¿Has callizado? Tiene mi P ¿Han tirado útil? Pues vete, entonces Bien, está localizado No, si tienes mi P No, me ha dado, me ha dado Hostia Tío, pero le he quitado Pero cómo ha matado Con una He matado a tal Cristina de nuevo Salvar ahí la mira Me ha dado en la cabeza Pero increíble Vale, es que le he quitado Bien, creo, eh Como una banda Que la haya hecho 120 Madre mía Madre mía La que tan hecha ahí, eh Buah, hay a sanduich, tío Es que no podemos arreglarlo con un abrazo Me dice tu personaje Sí, sí Me he escuchado también ¿Qué dice, tío? Inche radianita Escucho también ¿Qué dice, tío? Eh... ¿Por qué no hacemos una eco? Vamos muy mal, eh Sí, va a hacer low buy, eh Sí, sí ¿Hacemos low buy? Sí Venga, va Bueno, de hecho Si yo hago esto No Cuidado, siempre vienen Yo la esperaría Ya que pusean Vamos a esperarle Sí, vamos a esperarle Luego las bombitas, eh Se van a pusear todo el rato Vienes loco, eh Mira, bombita Cuando me digáis cierro aquí, eh Abro un tuillo aquí al lado No cierro, no cierro No pueden con los dos, eh No pueden Vale Tengo arma No, casi No pasa nada Vente pa'ca No puedo, no puedo salir Aquí llevo escopetas, eh No, ha venido por mí Las tiré El rebón Te da la vuelta Vale Tengo detrás Tengo detrás Detrás, detrás Vale De los huevos Ya, que tiene más el ojo Bueno, no se ve que está buce ahí Si no Recargando Voy a tirar la ulti, Pato, también Eso Ahí, ahí ¿La ha visto, Pato? Ay Vale Buena, buena, buena Van todo el rato juntas las dos Quieren sangre El normal del rato O sea, se van haciendo el reflags, ¿sabes? Va a pase, va a pase Va a pase insta, ¿vale? Y entramos como locos Sí, va a pase insta, sí, sí O sea, quieren sangre, es lógico No, no, no Aquí hay que jugar con mucha paciencia, eh ¿Eh? Ah, te pasa la spy, para que plantes Va a pase y ya está Venga, va Va a pase, va Vamos, 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 señores La vida es una tómbola Vamos La puerta, la puerta Cuidado Viene uno por detrás Sí, está Beijing por ahí, güey, detrás Cuidado Qué buena a pie a alguien, ¿no? Sí, sí, pero yo le cubre, yo le cubro Le cubre, le cubre Increíble, tú Vale, mire, qué mala Cúbreme, Axo Qué mala, chavales Qué mala Buena, buena, buena Buena, pato No, cuidado Cuidado con planta, eh, que le expulsa Ya, ya, a punto, hombre Están arriba, están arriba Está, he expulsado, tío, creo Esta es la esquina, eh No, 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 no Tío, no hago track Buena Buena, buena, buena Tienes ulti, a Xhocer, eh Ya, ya, la puerta, a todos cuenta, amigos Bien, 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 bien Coño, toma, pato Pato, pato, pato No tengo habilidades, eh Juego dos bien y esta la juego mal Bueno, sí, voy a ir con escudo ligero Y pío habilidades, va ¿Repetimos una C o no? Si quieres pongo un nulo aquí Aguantando funciona, eh Aguantando un poquito Entrando poco a poco Yo creo que funciona Va, 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 va Yo aguantaría, eh De hecho, ahora, mira Les voy a poner un puto humo en la cara A ver qué hacen Entran igual, eh Se la pela Sí, sí, sí El humo se la pela, tú No se la pela tanto, eh ¿Ha visto? Ya verás, ya verás ¿Entramos? Dato un poquito No, no No se la pela tanto, eh Escucho sonidos, cosas Pongo muro Y me voy corriendo A ver, puedo tirar Puedo tirar todo de la mierda esta en B, eh Tiro mi ulti en B No, va, 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 va Va, va, va Nada, han puesto ¿Vamos? La pareja es lock, tío Qué putada Por el amor de Dios Con la escopeta Dispara, reina, dispara Dispara, dispara 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 Lo que ha pasado ahí Mucho ruido, eh También te digo No tengo dinero Es que no me entraba Matadlo, matadlo Yo estoy en crisis económica terrible No tengo nada No tengo nada Es con escopeta Esperamos una esquina Ya está No, no Yo diría de pushear esto Yo voy fuleco Yo voy fuleco Vamos a pushear esto Vamos a pushear el A Vamos a pushearlo Venga Yo no pusheo una mierda Bueno, pues nada Se quedará Oblígame, perra Yo te cubro Pusheamos A, pusheamos A Pusheamos? Sí Venga, va, va Venga, la mata La bombita Madre mía, pato Otra bomba Va, tío Tocaísimo, B-Gin Ah, tenía una banda Y me la cargaba Sangre Buena Pero no has dicho escopeta, ¿no? Y ha comprado Pero si no he comprado yo Le he recogido el suelo ¿Quién ha sido el hijoputa? No sé Yo no he recogido Yo no he comprado escopeta Habíamos dicho eco, tío Yo no he visto Una escopeta, eh Venga, vamos Va, va, va Me voy a dejar de trolear Sí, Harpley ¿Qué crees que he hecho Disparando, cabrón? ¿Va a dónde? Vamos, a ver A ver, podríamos ir B, ¿no? O sea, tiro todas las habilidades Estiro ulti, pim pam Y entramos y ya está La puta es que te ponen la deadlock aquí, tío Y te joden Lo reventamos No, pero ahora estaba cubriendo en B En C, que diga Ah, pues, vamos Podemos probar, eh ¿Cuánto despiertan? Primero lento y luego... Me dé tu baliza, Raymond Bueno, pues a saco, va No tengo Venga, pa' dentro Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto ¡Joder, tío! Atrás ¿Te has pillado, pato? Atrás, atrás, medio No me caes que no me conozco el mapa ¡Aaah! ¡Venga, te paso! No os mováis más Te falta vigis Y a 19 de vida, eh Te mata ¿Dónde vas? ¡La bombita! No puedo hacer nada Parece que te has olvidado de jugar, cabrón ¿Qué hago con esa piña? Si me ha caído encima No tengo vida ¿Pero para atrás? ¿Qué haces encima? Has abierto la boca, Xocer ¿Has abierto la boca para comerte la granada? Pero si la ha tirado perfecta La ha tirado en la espalda No, pero métete contra la pared Te podía meter ahí Tenía 34 de vida Es bombita Es lo único, ahí Dale Ay, un mío, aso Vamos, ¿hacemos un C o qué, chavales? ¿Qué, qué? ¿Un C? Un C Ah, para ganar esa, eh Eh, C Como veáis Siempre hay que caer las piñas de mierda, tío Todas las piñas Pa, pa, piña, 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 piña Una vez se me arregla Ahumados Vámonos, entramos Ahumados Sí, claro Yo voy con OP, eh Han tirado ulti Vale, vale No ha pasado nada Aguantamos un poquito Me están tirando aquí de todo, eh ¿Qué es eso, tío? Vale, buena Vale Vámonos, ¿no? ¿Nos vamos? Sí Tarde No, tío Me pilla la caseína de los huevos Te estoy cubriendo, eh Avispaculona Un muro y me reanima Un muro y me reanima Avispaculona No ¿Qué quieres? Podría haber puesto un muro y reanimarme También es verdad Tienes razón Claro, cabrón Lo que te decía Tres para dos, eh Solo escuchaba Me va a tener un tiro Planto de patrí Pongo un murito por ahí A la izquierda Avispa ¿A dónde? ¿Aquí? Al otro lado Demasiado tarde Está bien, está ahí Vale, han roto muro ¿Están en las dos ya? Sí, creo que sí ¿Están debuchando a alguien, creo? Vale, uno está al final Aquí Sí Yo estaba más close Cuidado Pero Te has colado en el orbe, tío ¡Aaay! Avispaculona Es que no, no, Eigo, tío Te había colado en el humo El puto hardware, tío Está saliendo Remontable, remontable Bueno Se ha picado los todos los PJs Para hacer la mayor cobertura posible ¿Sabes? Sí Han vio para hallarte la mierda Sí ¿Hacemos un B de nuevo? ¿O qué? Culeable Culeable ¿B? Este mapa atacando, tío Buah En B Remontable, remontable A ver Culeable Seguirá de defensa No creo que Tenemos que ir lentos, tío Sí, vamos Es que vamos estando pusheando Vamos a esperar Estamos vamos a pushear Que pierdan la paciencia Sí, sí Que se jodan Que entren Van a avanzar Seguramente Vigila a C, porfis Yo miro C Bueno, mira a Remont Estoy escuchando a gente Sí, sí Van a salir Tienen ganas de sangre Van a salir Míralos Están empezando a pushear Por aquí no viene Fate y Y Raze Cuidado C Cuidado C Las espaldas Deadlock cubre C Vale Pero es que ya hay alguien C Vale, vienen por aquí Los estoy escuchando Vale, vente Y vámonos para C Está el muro puesto Sí, sí Le falta poco, ¿no? Dura 40 segundos Si lo ha puesto a pie Uy, matado, te juro Ven Ven, ven, ven Tranqui Joder Joder, con el Q en la pantalla, tío Se va a meter en el humo, ¿eh? Muerta una No sabía Ya está, ya está, ya está Me mata, tío Pero qué coño Salí corriendo aquí una mocha El otro está a la izquierda, ¿eh? Está a la izquierda, imantado Vale, planta Mane por aquí ¡Fuera! 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 Madre mía Está costado Sufrimos, ¿eh? De una forma más falsa, cabrón Sufrimos, sufrimos Sí, sí, porque le ha disparado a los tobillos, ¿eh? Sí, sí, o sea Ya se ha visto eso Coño, le he pegado tres balas en el cuerpo En el tobillo No, en el cuerpo, cabrón Imantado, imantado Te puede comprar A ver, toma Encima se veía que a los gilipollas estos de turno Tienes ulti, ¿eh? ¿Auro? Recuerda que puedes rodimar Aguanta Aguantad un poco aquí, ¿no? Un fiambre Vale, puxamos esto rápido Venga, va Venirse No, no, no Me voy a tirar mierda Vas a morir No, no, mira Yo estoy aquí Venirse conmigo ¿Vale? Vais a entrar ahí, de verdad Tenéis huevos Sí, sí, sí Guardia Cuidado Carboard, piñas Ahí está todo Vale, vale, mira Han tirado todo Ah, perfecto, perfecto Ahora que han tirado todo Vamos para allá Ah, pato, planta Vía uno Joder Cuidado, está moly, ¿eh? Creo Tengo que ir, va para allá Oh, tiro Es que no les molen Vale, fada de tocada, ¿eh? Tienes la ulti Qué fumada, ¿eh, chavales? Dios mío, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bueno! Un enemigo sigue Bien, buena Bien, bien, bien ¡Uh! Me he cargado con el moco Me he cargado Buena, buena, buena Vámonos, chavales Muy buena, muy buena Muy buena, Pato Es que hay mucha mierda en el mapa, tío Empiezan a haber olas Que si los de Potter Que si no sé qué Vamos, se remonta, gente Hay mucha mierda Pero lo estamos haciendo bien, ¿eh? Está bien, está bien Ahora aguantar y ya está Vale, yo cubro... Recordad, danza Kuduro Danza Kuduro siempre Tú deberías cubrir B Danza Kuduro Venga, cubro B O sea, metes el muro aquí Vale Y a chuparla Y luego ya te puedes pirar Vale, os aviso si viene nada, ¿vale? Y recuerda Y yo voy humeando, ¿vale? Eh, Auron, tienes curación y eso Eh, sí, dale Y dale con la curación, coño ¿Cómo pollas? ¿Vas a curar? Porque para mí yo soy lo más importante Te considero más importante que nadie, ¿no? La puta curación, coño Te voy a contactar a Supernanny Callazo Por Ramón Avisa rápido dónde van, ¿eh? Hasta arriba Vale, por aquí Peñita Tiene pinta C B, nada A, tampoco Mete muro No tengo muro Ah, vale Vale, están todos en C Están todos en C Todos, todos, todos Aguanta, aguanta ahí, Pato Aguanta, ¿eh? Aguanta, Patito No, tío Es que Siempre la misma, tío Siempre Todo el rato, tío Es que eso es increíble Es que no me conozco Es todo el puto rato, tío Por la piña Buah, cuánta gente Eso hace, te van cuatro Imposible Imposible, lo esquivo Imposible Como unos timings, tío Yo me como todas las piñas Todas Todas La puta pantalla de mierda esa Yo vuelvo a ver Tumo muro ¿Qué digo que eres fan? Claro que es fan, cabrón Es mi programa de supernada Y en YouTube siempre Ya, hay que nerfear esa piña, ¿eh? Por favor Voy a hablar con Riot Games Riot Hacemos eco, ¿eh? Venga Danza Kuduro Pato, no lo tiré Insta Es el de eso Espérate un ratillo ¿Nada por A? ¿Ahora, ahora? Este Vale, están aquí todo el puto mundo De nuevo, ¿no? ¿Han repetido? Tío, pero Pero Esa piña, hermano Joder No, no, no Te juro, te juro, perro Bueno, el mío Estás tan colado, tío La que manta Tocado Buena Pilla esas P3, Pato Vale Madre mía Lo tenéis súper fácil, ¿eh? Sí, súper fácil No, buena mierda, tío Qué asco de humo Cuidado, cuidado, Pato, ¿eh? Vamos a hacer, dale, dale No time Ahí abajo, a la derecha Ahí a la derecha, sí ¿Lo ha escuchado? No time Vete, vete, vete Escuchadme Cuando van a entrar en un site No os piréis No os vayáis No, ya, es porque me he reventado Me ha quedado 20 de vida Igualmente, no os vayáis Porque con el hardware Una vez dentro, se acabó No podemos hacer re-take ¿Entendéis? O sea, no podemos volver Es imposible Sí Danza Kuduro Puto mapa de mierda, ¿eh? Ah, este mapa es el peor Es que lo dije Aquí Yo lo he jugado muy poco Este mapa dos veces Por eso Este mapa no veas, tío Por eso No se nos da mal Y no fue el iba en ético, ¿no? Correcto Así es Fue cuando dieron la beta Eso Mira, primera kill Vienen, vienen Vienen, vienen Venga Vamos, vamos, vamos Están entrando por tree Por todos lados, ¿eh? Tranquilo Lo matamos No, no, yo no tengo miedo ¿Y tú cómo se abre? ¿No se puede abrir esta puerta? Ah, hola Buenas tardes Están aquí Están en B 100% Creo que rotaban a B, ¿eh? Esta, esta Bueno Plantándome Vale Vale Nah, tío Está la skin en la caja Ahí, ahí, vamos Ahí, está, aquí abajo Vuestra, vuestra Vamos Se viene el kumbak Se viene el kumbak Este mapa es como fuck ¿Verdad? Este mapa es una mierda Son solo baterías ¿A mí me puede comprar? No Eh, te puedo comprar Estamos tieso Ah, veo guardia Yo creo que van a repetir el C, ¿eh? Como lo ha salido bien dos veces Van a decir Repetimos, así que Que vaya alguien más a C Yo me quedo aquí Si veo algo, pongo muro Eso es Vale Bueno, lo voy a poner igual Boosteate con tu muro Y quédate ahí arriba Eso Espera un segundo Viena, viena Viena, viena Vamos, vamos, vamos Fula, ¿eh? Fula, fula Cuatro, cuatro tengo Vete para atrás, vete para atrás Si fuera tú me quitaría Va a kiarchi Entra ya, están dentro Vamos a tirar de todo Hola, hola Me deja 20, tío Vete a rato, tío No sé qué te pasó hoy Que me bloqueas en todo, ¿eh, cabrón? No estoy haciendo nada Literalmente estoy en el mapa Madre mía Estoy un poco ese, eh Estoy a 20 Bueno Ah Como fuck, tío En drop, en drop, en drop Aquí, aquí, aquí Molly está muy atrás, ¿eh? Molly está muy atrás Desfusa, desfusa Molly está muy atrás Desfusa, desfusa Está por la derecha Va a venir por ahí Ahí, mira la Necesitar y botar tiempo El huerto, el huerto Para cabo Buenísima 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 Fuck, tío ¿Alguien me puede comprar? Ay, Operator Uy, casi que me voy a poner a Marshall Gracias, muy cierto Gracias, pastos de Skulland Ya, déjame en paz Voy a jugar agresivo A ver si O sea, mete el muro Mete el muro después de que yo cruce Así Ah, vale, vale Ah, entiendo A ver si así cuela o algo Voy a humear rápido C Tío Vale, 3, 2, 1 A ver, en C Mira, ¿qué hago yo aquí? Tiro Spouter de nuevo Vale, en Piena de nuevo, creo, tío ¿Sí? Joder ¿Seguro? Ah, sí, sí No, no, no ¿Estás aguantando ahí, tío? Dios mío No, no Hay 4A, eh No es seguro, eh Hay 4A Buenísima Vale, vale, voy contigo Joder, joder, tío A ver si te puedo levantar Rebornings Megalive Let's go Vamos a Spike, vamos a Spike Vamos a Spike, vamos a Spike Ah, está ahí Está ahí en B, eh Está en B La caseína Tenemos la Spike, tenemos la Spike Igual de Wall Vamos a Spike, eh Encima tiene la puerta El deadlock, así que están jodidos Tienen que darte la vuelta, eh Ahí está Pato, lo ha dicho Bueno ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, buena, buena, buena Grande, eh Te van a ver que nos dura Hostia, o sea Meto un muro y me espera ahí, tú Tócate la polla, eh Luego la ha matado ¿Qué cojones? Reborn Igual, da igual Está bien, está bien Tranquilo Por B no vienen, tío ¡Fuck, tío! Como mucho asoman Tírame un humo insta, Reborn En C Vale, vale, vale Y tú desde De la escopeta, ¿no? Desde el humo tira la mierda esa Vale Vale, en C, en C Viene Peñita Va en C, ¿no? No te vayas, no te vayas, Pato No te vayas Cuidado Este Este, ¿no? Va, me han cegado, me han cegado O me voy o nada O estoy muerto Ya está, vete ¡No! ¡Pato! Aguantad Aguantad En sight, tocadísimos, eh Tocadísimos Están plantando Están tocados, eh Todos tocados De abajo Tienes ulti, eh Ahí está ¡Vale, ya, coño! Buena, coño Faltan dos, faltan dos ¿Vale? Creo que está en la esquina, ¿no? En la caja Ahí está Ahí está ¡No le he dado ni a bala! ¡Vamos! ¡Vámonos! Buena, 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 buena Bien, bien, chavales Va, 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 va ¡Soy rico! Bueno Rico, ¿dónde? ¿En el juego o en la vida real? En los dos lados En los dos lados Creo que va a ser a esta, eh Voy a tirar humos avanzado Tírame un humo en C Igualmente Que lo retrasa bastante Y Pato A la mala Si vienen Eso Le tiras el moco aquí El moco ¿Vendrán B? No A tampoco Están esperando ahora Uy, uy, uy B, 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 B Vienen, vienen No eres nada Buena 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 Aquí una aquí en la arena Tengo la Spice, eh Venid aquí conmigo Coge el Orbe Vale, voy contigo Ahí en la izquierda He inventado ¿Dónde está mi guillín? Vale Puede haber uno aquí, eh Vale Vale, buena Bueno, bueno, bueno Remontada la épica La épica ¿Qué está pasando? La épica ¿Qué es esto? El comeback, el comeback El comeback Vale, esta a ver si va a ser A, eh ¿Quieres ser ir, Rebón? ¿Quieres ser ir? No, ya tengo Este sí que va a ser A, eh Igualmente tírame el humo, porfa Vale A ver si puedo Y nada, y Pato No hace falta caso Vaya a ser que te revienten la mocha La tiré desde aquí así Tranquilito y licho Vale, viene nada, eh Viene nada, viene nada ¿Vale? Quieren entrar, eh Van a entrar por puerta Por puerta, por tri Por tri, por tri Ya, ya Vale, ¿tiene molo o algo? Quete por ahí A ver si rompen la pared esa No han entrado Cuidado B, cuidado B Cuidado B, cuidado B B está bien Vale, pues entonces para C, eh Vale, está embusteada ahí Vale, hay uno, hay uno Tened cuidado Vale, buena Hostia Está bien, está bien Animada del año 4, tío Ya ves Vamos a ir juntos Somos 5, somos 5 ¿Qué hace, tío? Hay que disparar en el medio Ahí está Vale Nah, tío Me ha ralentizado Eso que polla eres No sabía esa ventaja que era Ah, esa era de ruido, ¿no, gente? Esa era de ruido Es que no sabía lo que era Está ahí arriba, ¿eh? Está ahí arriba No, y luego más No, no, no El fake no Tenemos que ser 11, tío Cuando hacemos reten que hay que ir a saco Pero claro, es que decís A, A, todos A Ya, ya, ya Nos hemos comido el fake Al menos uno en C, por favor Claro, claro Que pueda gritar Que grite ¡Vienen, vienen! No hay que asegurar todos A por ver uno, ¿sabes? Si no No, no, es que habían varios O sea, han empezado a abrir puertas Han empezado a hacer cosas Así que, pero bueno Han fecha, no pasan Está bien No, no, buena, buena Buena ronda, la verdad ¿Humo en C, por fin, aquí? Sí, sí, sí Te lo estoy poniendo todo el rato ¿Tirálo, pato? Vale, es solo uno Vale, en C Viene Peñita, ¿eh? Viene Peñuski Yo he marcado uno No os vayáis No, no, no 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 Abre puertas Muchas cosas, tío Creo que Creo que Van a intentar Van a intentar Solo dos en A Solo dos en A Solo dos en A Ya, ya, ya Silencio, silencio, profa Planta, nena Va Y la planta Hola Pues la planta Al bicho Mierda, de verdad La planta al Gecko Buah, Imanenta por B Por detrás Buena Buena, pato Buena, Imanenta 2 Sí, la perdía Venga, 3 para 2 Vale, está en medio, ¿no? Pues tiene la ulti, pato Buena, buena Les activo, pato No, está a la izquierda Está ahí No, no, ahí Buena Buena, buena Eso es De fusa Vamos, chavales Buenas, boys Estamos sufriendo, ¿eh? Como auténtica rata Ya, ya, ya Su puta madre, tío Nos lo estamos tomando muy en serio ¿Va la misma? Tienen cuatro ultis, ¿eh? Aviso Alguien a C, por favor Pues yo creo que van a Yo creo que con la ulti Ulti van a entrar en C No, no, no Guárdatela, guárdatela, pato Sí, dámela, dámela, dámela ¿Tienes una? Píela, píela, píela Píela No, ya tengo pasta, ¿eh? Tú tira Dropea tu vandal O sea, véndela Que aquí te des, tío Rápido, chavales Por favor En C disparan Yo creo que van a entrar con ulti aquí a muerte Este, 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 ¿no? ¿Sí? ¿100%? Sí, tiran cositas, tiran cositas, tiran cositas Voy a ir para atrás, voy a ir para atrás para el retake ¡No me citarías! Mira, voy a ir para allá Nada, eso de puta madre Se sabía Buah, lo que se escucha aquí Y yo con P Han tirado todo ahí, han tirado todo ahí Voy a abrir la puerta a los puta Toma, toma, toma Te veo una... No, 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 no Una vandal, sí hay vandal ahí atrás Aquí hay una a la derecha ¡Oh, hostia! ¡Cómo cubre a la vandalía! Buenísima Buena ¿Tengo una en arena? Aquí está, aquí toca 99 el hecho ¡Qué buena es el mandato! La otra en su side, ¿eh? Voy a defusar ¡Vámonos! Buenísima 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 11, 11, madre mía Buenísima Buena, buena, buena Está costando Vamos a ganar Tengo ulti, ¿eh? Vale Tienen dos ultis Pero nosotros tenemos tres, ¿eh? La ulti de... Yo estoy a dos orbes, ¿eh? La ulti de la rubia ¿Qué te hacía? El capullo ese, ¿no? Sí, el capullo ese Es una mierda, o sea Vale, humeo rápido y me voy parado Aunque me huele que puede ser B esto, ¿eh? Yo creo que también va a ser B o A, ¿eh? Saben que tengo OP Voy a esperar un poco para tirar el... No voy a humear, así se creen que estoy piqueando Me jodiste Vale, pues van B Vale, uno muerto B Vale, aguanta, ¿eh? Vale, espérate que pueden abrir... ¿Pueden abrir puertas de C? Hostia, la que me han tirado Qué buena Qué buena Buenísima No pueden entrar Van a tener que pirarse, ¿eh? Buah, hemos tapado Cuidado, ¿eh? Increíble Cuidado, va Vale, abren puertas Te viene uno, reina Te viene uno, reina, ¿eh? No, no, no No salen, creo Vale, aquí viene Te viene Aquí hay uno A, hay uno A Bien, dos A, bien, dos A Ayuda, abridme ¡Ay! Pasa, pasa, pasa ¿Vale? Te cubro la espalda Vale, vienen, 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 ¿eh? Tienen A seguro, 100% Sí, míralo, míralo ¡Ay! ¡No! Hostia, pero por detrás también, ¿eh? Eh, protéeme, Ramón Tiene la ulti, Pato Puedes tirarla Por ahí La ponen en A Mira, si llegas A izquierda, a izquierda ¡Ahí, dale, dale! Buena Vale, Gecko, lo tienes estuneado ahí, ¿eh? Está estuneado el Gecko ¡Ah, está ahí, está ahí en medio! Ahí tu yo, ¿eh, Ramón? ¿Dónde? En el medio, todo el medio En medio de ahí Ahí, de los pilares Ahí Justamente Vale, el Gecko, el Gecko lo tienes fuera, Ramón Eso es para ti ¡Ay! ¡Ay, qué putado! ¿Cómo me puta aguanta, tío? ¡No! ¡Qué troleada de ronda, tío! Esta es la buena Esta es la nuestra Esta es la buena Esta es la buena, equipo Esta es la buena 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 La puta es que no tengo pasta Yo tampoco, tío No tengo dinero Vamos a hacer Lo de antes Voy a intentar colarme medio Y tú, Auron, pones el muro A ver si puedo hacerme bajas Vale Fumido del tironense, ¿vale? Cuidado, A, ¿eh? Vale, entrará seguramente Te lo aviso ¿Me compré, A, P? Bueno, ahí voy a comprar lo que sea Y me hubiera follado Me cago en la verga Vale, viena, viena, ¿eh? Viena, viena Vale, aguanta, aguanta Tira para atrás Sí, sí, yo estoy detrás Vien, que voy por detrás, ¿eh? Id para allá Joder Están en tree, de hecho Eh, colocan, colocan Sí, pero es el gay que lo que coloca 104 le he quitado, tío Está ahí, toca Está en la bomba Está en el side En el side En la esquina Estaba ahí en la esquina Está en el medio No líanla, por Dios Buena, buena Buena Uf, buena, pato Empatamos, empatamos Empatamos, empatamos Qué buena, qué buena, qué buena Cambiando de lado ¿Cómo está costando? Me cago en la puta, joder Está siendo difícil, ¿eh? Le estoy pasando mal, ¿eh? Bastante lejos hemos llegado, ¿eh? No, no, no Hemos hecho todo el comeback en ataque Joder Oye, Auro, enhorabuena Enhorabuena por los 13 kills, ¿eh? Auro Muchísimas gracias No, para mí es una No, también, también, también De puta madre, coño 13 kills Vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a esperar a que tiren todo Lo que van a hacer es tirar toda la mierda Por aquí Sí, sí, estamos muy nerviosos Sí, sí La que así es definitiva Era la partida que yo la he jugado Ahí con la ulti y eso Raro, raro que no tiren Han tirado ahí alguna cosilla Joder, ha rebotado, tú Hostia Vale, entramos en B No pasará ¿Qué cojones? ¿Cómo otra vez sabes, hermano? Es de C La OP está en C, ¿eh? Vale, vamos a hacer tranquilo Vamos a hacer tranquilo Vamos tranquilito Pues yo entraría Ah, en verdad es lo mejor Sí, espérate Ah, pues está hecho Pues está el muro ¿Lo rompemos? ¿Se creen que vamos a ir B, eh? ¿Rompemos muro? Vamos a esperar Vamos a esperar No, no, vamos a esperar Bueno, espérate Voy a pillar el orbe Voy a jugar a los orbes Y tendré ulti Cuidado, eh, Rebón Me falta un orbe Y tengo ulti, eh Vale Una aquí también Venga, venga Se rompe el muro Entramos Vale, está en el fondo ¿Qué pasa? Por la cara Nada, es que está disparado todo el rato Por la cara Lo más surrealista Que he visto hoy Ha sido el tiro de la suerte, eh Qué buena Por detrás, el nip ¡Ahora, cubridme! Buenísima Vale, está ahí delante Por ahí te va a salir Te va a salir por la izquierda Auro El Jarbo está aquí detrás En B Ahí, ahí para la izquierda Te va a salir Ahí, la mata a Rebón Buena El Jarbo está ahí ¡Ay, qué malo que soy! De verdad Chavales Está en 3, está en 3 Qué malo que soy ¿Pero por qué plantáis ahí? Es que no entiendo Porque veníamos de 3 Porque veníamos de 3 Bueno, oye Bastante hemos llegado, eh No, no, si se viene No, no, si falta otra Tiene que ganar De diferencia Les queda otra Es verdad, es verdad Es verdad Y verdad, y verdad Pues yo creo Yo creo que este La van a CC, eh Puede ser, eh Hay que ganarla Hay que ganarla Puede ser que sea C A ver Yo sigo B Que me ha ido bien Vente, Pato, rápido Sí, sí, sí Sigue yendo B Sí, sí, yo sigo B Que ahí me ha ido bien La verdad No dejes morir primero A ver, es que esa kill Ha sido la suerte Ha sido así Y cruzar No me la esperaba, gente Tira, Pato Van, van C, eh Van B, van B, creo No sabemos, no sabemos En B no hay nadie No sabemos, no sabemos Va a ser C, creo Me tiran mierda en B Tiran mierda en B A muerte Vale, pueden abrir puerta, eh Tranquilo Rompen muro Tío, con que ha chocado Vale, vale Dos por atrás Se van, se van, se van Se van, se van Buenísima ¿Tenéis spike en C? Spike en C Hay una ahí, eh Spike en C, eh Tirada Yendo, yendo Eso, eso, eso Es vuestra, es vuestra 100% No piquéis y hazla No, que uno por la espalda Se sacó el en B Cuidado Hostia, encima Tira la mierda Dos, 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 dos Buena Buena ¡Vámonos! ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Madre mía, madre mía Madre mía Buena, 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 buena Vale, ¿pa' dónde entramos? Eh, vamos a jugar a los orbes Tenemos un problema atacando, eh Sí Es que este mapa para atacar es una mierda Mmm ¿Hacemos un full C? ¿Hacemos un full C? No, 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 no Vamos a jugar con cabeza ¿No? Porque atacando perdemos Yo sostendré el cielo Sí Yo toquetería, toquetería En verdad Voy a intentar farmear orbes Y tener ulti El piñal en C, vale Vale Tengo un orbe Voy a intentar farmear el de C Vale, ya rompele esto Para que Se quede en B Vale Voy a farmear esto Vale, el roto ese Para que estén Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos para No, no, no No lo mandes No lo mandes Pato, Pato, Vámonos Pato, Pato, Vámonos Pato, Pato, Pato Necesito pillar ese orbe Vale ¿Cómo? La han pillado, mierda Mata a alguien Cuidado, cuidado ¿Quién entra? Buena, ay ¿Quién entra conmigo en árbol? No, nos vamos a ir B ¿B? No, no, Pato, Pato, Pato Vente, vente de atrás Pateo, Pato Ve, Pato Vale Sí, el hardball está aquí en y estoy allá Cuidado, ¿eh? ¡Pero, coño! ¡Hostia! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, le cojo la espalda, le cojo la espalda! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Viva la espalda, viva la espalda! ¡Vale, vale! Están desactivando, ¿eh? ¡Vamos, vale, matado uno! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Buena, buena, buena! ¡Entró por la puerta como que nada! ¡Vamos! ¡Vale, aquí hemos liado, tú! ¡Venga, va, ahí estás defendiendo! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! Yo creo que puede tirar un C, ¿eh? Insta Tener cuidado Que tire el humo en C Sí Y vente, Pato Tú grita A ver, tengo una idea Grita así Si ves peligro... Bueno, sí, humeo directamente C, ¿no? Espérate, Pato, no lo tire ¡Vamos para arriba! A ver, un momentito Vale, creo que van a venir a lo Y pasa que he tirado muy... No lo sé, no lo sé No lo sé nada de momento, ¿eh? Puedes jugarlo tranquilo, ¿eh? Vale, está aquí En B me ha matado No sé cómo Un pixel me ha visto Sí Creo que me ha visto un pixel Puede que sea B Tocado Muli, tocado Muli Y tocado Pau 120 cada una, ¿eh? 120 cada una Vamos a ir Juntos Vamos a ir a los machos Arriba Ramón, tienes dos Tienes dos reventadas, ¿eh? Te obligan a ir por arriba, tú Madre mía ¿Qué es esto? Tienes eso ahí abajo La comida, tú ¿Qué es esto, tío? Es que da un asco, en verdad Esa gente que han cogido Es que todo lleno de muros Y de mierda, tío Nada, no da tiempo Si lo rompes rápido Nada, no te da tiempo Que va Está tocado, está tocado Y la otra está tocado también Míralo, míralo Pero no te da tiempo No puedo Joder, tío Había dejado a las dos reventadas ¿Por qué no han muerto, tío? ¿Por qué no han muerto? ¿Por qué no han muerto, chas? Si le he reventado a las dos Vale, ¿para dónde vamos ahora? Pensando A ver, yo Forzaría a que no tiraran a la cien Tengo ansiedad, ¿eh? Vamos para C, ¿eh? Yo también, yo no termino nunca Escúchame Lo de farmear las orbes Para tener yo ulti Ha funcionado, ¿eh? Ah, pues vamos, vamos igual Empezamos por C Empezamos por B Por B, por B, por B Vale, vale, vale Pues nos vayamos todos Si te andas, si te andas, ¿eh? Me va a piquear, creo Te cuida, pato, que tú tienes la spy Creo que se ha cruzado o algo No Vale, hay que romperle esto Para que no jodan No, 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 no hace falta No hace falta, no hace falta No hace falta, no hace falta No hace bala, no hace bala No es necesario Ah, pero sí Ahí Y se rayan con B Tienen Odin, ¿eh? ¿Qué hacen? Vale, ya está otro orbe Vamos para el de A, ¿no? Sí Es humus tuyo, ¿no, Rebon? ¿Qué? Vale, B está roto ese, ¿eh? Cuidado, que no esté avanzado, ¿eh? Ahí, cuidado Ahí está Vale, tira ojo, tira ojo Tira para allá Tengo ulti, ¿eh? Espérate Fumeo, pum, pum Vámonos Venga, para dentro Árbol, árbol Pit para árbol Venga Vale, abrí, abrí, abrí Venga Venga, ya está Ay, ya me comí una mierda ¡Vanta, vanta, vanta! ¡Vanta! Buena Ya está Voy a jugar atrasado, ¿eh? Arriba, arriba Cuidado, se tira por ahí, Geico Cuidado Tocado, tocado, mi Sandy Buena Muerto, muerto ¡Ay! Me ha agachado, tío Me ha agachado Me ha agachado No, digo Está por medio, ¿eh? ¿Por qué? Ha mandado a desfuchar el bichillo ¡Bueno! Muy buena, muy buena Eh, eh, Pato La, la, la pipe Ponla aquí la próxima vez Aquí, en la cajita esa Venga, va Punto decisivo Esta la ganamos Bueno Ya está bien, tío Punto decisivo Ya está bien, tío Ya está bien Ya está bien la puta Esta la ganamos Esta la ganamos Un C-14 Joder Acaba ya la puta guerra, tío Ay, de verdad Esta es la buena Humo, humo en C, porfi Voy Vale, una A Se va con OP, ¿eh? Quiero OP Aguantamos, aguantamos Aguantamos No, no, no Yo no asomo Yo me he ido para atrás, vamos En B se asoma una persona Vale, ¿estás rompiendo muro? Entra en B Puede abrir puerta, ¿eh? Vale Entra que en C Entra que en C, ¿eh? Voy No os vayáis de C No os vayáis de C Buena, 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 buena ¿Veis de Spike? Vale, vale, bien, bien, bien Entra, ahí, ahí, ahí Info, por favor Info, por favor Es que C está súper vendido No, tío, es que Es gratis Es gratis todo el rato No puedo más Está muy vendido, tío Tienes perro y todo, ¿eh? Sí Atrás, atrás, atrás No, me cago No dispara, no dispara Otras dos más Vámonos ¿Cuál es el máximo que habéis llegado? Una vez llegué a 50 No lo sé No, fuera broma No lo sé Creo que D16 así es el máximo ¿Tiene tope? Sí, 22 creo que tiene Creo que sí Creo que a las 22 te echa el servidor ya Te dice, venga, tira para tu casa Vete a dormir, chaval Otra vez Le da algo A tres hardeo, ¿eh? Como un cabrón A ver Pero vamos Ah, dicen que no hay tope Pero no sé Yo creo que no hay tope En custom no, no hay tope Aquí en silencio, ¿eh? Hay que romper la de la rubia No ¿Buena? Uno más Una menos que tiene que coger Una menos que tiene que coger Necesito uno a ver el DC Pío el DC y se acabó Aquí Vale, tenemos ahí Han tirado mucha mierda Tened cuidado con Bijin Que puede ir por la espalda Vale Está niéndose Ha tirado todo Vámonos a Vale, ya está, ya está Tengo que ir con un AK Que puede ser que esta avanzaba alguien Buena Vámonos Tira ojo en medio Ahí una ¡No! ¿Por qué apunta ahí? Dios mío ¡No, bueno, bueno! Ha matado a dos de un tiro Vale Me está apuntando ahora Joder, tío Nada, GG Te lo he ganado esta No te da tiempo No te da tiempo Mátala, mata y planta Te voy a correr Bueno, bueno, bueno ¡Mátalo! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Venga, no! ¡Haz matado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero es que el hombre es inventado! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Coño! ¡El puto rey! ¡Qué grande! ¡Madre de Dios! ¡Puto rey, cabrón! ¡Pero quién lo detenga! ¡Qué lo detenga, tío! ¡Dios mío! ¿Qué cojones ha sido esto, tío? ¡Tira un muy puente y nace otra leyenda! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Miguel, que el sos! ¡Oh, Dios! ¡Qué lo detenga, tío! ¿Qué coño ha sido esto, tío? Madre de mi vida. ¡Mirale el PC imantado! No es normal, ¿eh? Estoy nervioso, hermano. Así, con el corazón, acelerado. No te has subado más, Auron, que te va a piquear. Se va a ir de nuevo, ¿eh? ¿Ves? No te creo que va a este. Tiran cositas, rompen muros… Siempre abren, ¿eh? Siempre abren fuerte y entran. Quieren entrar, ¿eh? Van a entrar. Creo que entran B, ¿eh? Entran B, se ha colado, se ha colado. No, no, me han tirado de todo en B. Tenemos Spice. Lo llevo diciendo hace media hora. ¿Qué hace? ¿Bien? Ah, otro más por la espalda. ¿Pero cuánta gente va por la espalda? No sé, no entiendo el juego antes. ¡Buena! ¡Cuidado! Vale, los dos te vienen por B, creo. Cortando su visión. Un enemigo sigue en B. No, no, no. No, no, no. Te ha acertado el tiempo de… Tienes ojo, ¿eh? ¡No! ¡Ah, qué pena! ¡Uy! ¡Qué pena! Se ha quedado una bala, que sí, se ha quedado una bala. ¡Uy! Se ha quedado… Se ha quedado… A una bala, ¿no? No, esto… ¡Cuánto se quedó! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que termine ya! ¡Que termine ya! ¡Que termine ya! ¡Que termine ya la puta guerra, tío! ¡Literal! ¡Hasta los disparos, tío! ¡Pidiente violencia! ¡Vamos a hacer el inmovil antes, ¿no? ¡No puedo con más orbe! ¡No puedo más, eh! Estoy nervioso ya, que me acabo en la puta. Estoy lo mismo, creo. Estoy nervioso, coño. Parece que había ganado yo aquí… Yo qué sé… ¿Qué hacemos? Vamos rápido. No, no, no. Vamos a hacer el inmovil antes. Pilla orbe y ya está. Vamos para antes. En silencio. Saltito. A lo mejor me pique. ¿La tienes ya el orbe? Ahora. Vale, pues ya está. Vámonos. ¿Para A? No, para el de C, para el de C. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, pone mierda. Hay que esportear el que use la ola, tío. La tiro, la tiro, la tiro, la tiro. Vamos a romperlo, vamos a romperlo. Vamos a romperlo, vamos a romperlo. Vamos a romperlo, vamos a romperlo. Sí, sí, sí. Vamos a romperlo. Sí, sí. Pero para que se queden ahí mirando. Si no, no van a mirar. Cuidado, que va a estar avanzado en A. ¡Hostia! ¡Alguien en medio! ¡Cuidado! Irse, 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 irse. Irse, 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 irse. Me ha pillado. Me ha pillado la patilla. No, o sea, fake, 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 fake. Vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Hijo, ya estábamos casi en medio, eh. Ya estábamos literalmente. Estamos en el site. Yo hubiera seguido. Vamos, pato, pato. Corre, corre. Fake, ¿qué haces? Vale, fake, ¿qué voy a hacer? Cárate a tu pato, vete con ellos. No time, no time, no time, no time. Planten, planten. ¿Buena? Ahí por arriba. Vámonos. 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 Tío, hermanos. Estoy con el corazón acelerado, bro. Con el corazón acelerado. Ya estábamos de una puta partida. Acabe ya la puta guerra, tío. Jugad estas con corazón, tío. Con pasión. Con pasión, tío. Vámonos. Ya la puta partida, tío. 17, bro. Coño, esto no. Rayos no pasa del server, tío. Esta hay que ganarla, eh. Esto es como cuando éramos pequeños y teníamos los campitos de fútbol alquilados. Venga ya, que Rayos solo no ha alquilado hasta... Exactamente, tío. Exactamente, tío. ¿Hummon C? ¿No podéis? No. De momento no. Mira, ha rebotado, tío. ¿Te vienen o no? No, no sé. Nada. Por ahora no hay nada. Aquí de momento no tampoco. Aquí parece que sí. Va, va, viene, 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 viene. Ten cuidado que pueden rotar igual que lo hemos hecho nosotros, eh. Veinte veces. He humeado ahí la puerta. No, entran, 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 entran. Han tirado todo. ¿Entran o no? Sí, sí, sí. Han tirado todo. ¿Plantan, plantan, de hecho? No, no ha planta. Vale, tengo ese spike. ¡No, hombre! ¿Por qué no ha muerto? Tocado, 120. No le puedo dar la cabeza, en serio. De la spikerón. Buena. Te cuidas, Pato, corre. Último curador. Gecko está, Gecko está literalmente a 30. ¿Dónde? En árbol hay gente, eh. No, 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 no. Vale, eh. Buena, te la haces, te la haces. Está 13. Seis balas, eh. Seis balas, Remo. Seis balas, eh. Seis balas, Remo. Buena. ¡Vámonos! 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 Y con ace, y con ace. El ace, en tío, para retirarlo. Y con el ace terminamos la partida. ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Cómo ha costado, cómo ha costado, tío! ¡Cómo ha costado! ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento, coño! ¡Joder, macho! ¡Pero es libre! ¡Puuh! ¿Echamos otra o no? Me ha parecido corta, eh. ¿Echamos otra, no? ¡Venga, va! ¡Madre de Cristo! ¡Echo! ¡Partida eterna, tú! Se me hizo corta. ¿Echamos otra? Yo también creo que estaría... Ha hecho cortilla esa, eh. Bueno, vamos arriba. Venga. Ahí va. Dios, ¿cuánto ha durado? ¿Ha durado? No sé. Una hora, tú. Una hora. ¡Hola, motherfuckers! ¡Madre me! ¡Hola! ¡Qué locura de partida, tú! ¡Me quiero morir, eh! ¡Lo que ha durado, eh! ¡Dime eso, oye! ¡Una hora de partida, tú! ¡Lo que ha durado, chaval! Me va a estallar la puta cabeza, eh. ¡Qué sufrimiento, coño! ¡Dios! Habéis jugado muy bien, eh. Habéis jugado muy bien, eh. Sí, sí. Me voy farmeando orbes por todo el mapa. Increíble. Sí, sí, tal cual. Todo el rato con la puta ulti. Es que era increíble. Esa era la estrategia. Le convivíamos todos a farmear orbes. Es que de verdad. Farmeando orbes todo el rato. Yo tenía ansiedad, eh. Muy buena, eh. Tenía ansiedad, tío. Lo he pasado muy bien, pero tengo un dolor de cabeza que de verdad, o sea, me ha quitado años de vida hoy. Uy, me lo he pasado súper bien, tío. Muchos. Ha estado guay. Ha estado muy guay, tío. Ha estado muy guay. Ahora todo el mundo a cenar y a descansar. A la cara. Lo feo. Nos volveremos a ver todos muy pronto. Venga. Venga. Chao. Adiós. Chao.